Con el mar que yo mando, por un limpio futuro, con el mar que yo dan a sus compañeros, que somos más que uno. Hola, mi nombre es Daniela y los invito a que vean el video Gotas de Lluvia dedicado al comandante Hugo Chávez. Me entristece a veces no volverte a ver, y es que pienso entonces, no he aprendido, que sigo tus pasos, tus pasos gigante, y miro adelante, mi comandante. La patria que tengo, la que tú me diste, me canta de estrellas, me arrulla de amor. Sé que no te fuiste, que estás en mis ojos, si vivo en tu fuerza, y canto en tu voz. De subes, de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, comandante. De un niño que juega con gotas de agua, y moja sus manos de cielo y de sol. Con la luna plena, la lluvia es la clara, si vivo en tu fuerza, y canto en tu voz. Me subes, de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir esta patria grande, la que me enseñaste, la que siempre soñé. De subes, de nubes, me cantas tus versos, me calmas, me animas y duermo en tus sueños. Vuelvo a construir nuestra patria grande, la que me enseñaste, comandante. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos, por la mano de Dios. Me entristece a veces, no volveré a ver. Me gusta buscar la lengua de Diosdado, porque es picante. Tiene un programa de televisión que se llama El Picante de Diosdado. En enero comienza. Pues tiene que ponerle el picante de Diosdado. Usted va preparando ahí comida y leche a picante. Bueno, buenas noches a toda Venezuela, buenas noches a los venezolanos, las venezolanas, que están escuchándonos y viéndonos en sus casas, en sus hogares. Buenas noches a algunos compatriotas de otros lugares del mundo que también nos están escuchando. Y queríamos comenzar precisamente explicando esa canción. Esa canción es compuesta por nuestra embajadora en Bolivia, compatriota Cris González Hernández, una compañera combatiente, combativa, de un profesor, un gran amor al comandante Chávez. Escribió esta canción y yo la escuché. Alguien me la envió en un determinado momento y yo la escuché cantándolo a una sobrina de ella. Se llama Yarumí Zambrano. Luego, mi hija Daniela siempre había querido, o ha querido, pues, cantarle al presidente. Y yo le dije, mira, Daniela, esta canción se parece a ti. Y ella agarró su canción y la ayudaron unos compañeros, unos amigos, y salió esta canción. Y comenzamos con esta canción porque este programa, en verdad, es en homenaje al comandante. En homenaje al comandante Hugo Chávez, en homenaje a la patria, tributo y reconocimiento al trabajo que durante años el presidente Chávez hizo con el pueblo de Venezuela. De acompañarlo, de enseñarlo, de liderarlo. Bueno, de ser la voz del pueblo cuando nadie, nadie, absolutamente nadie, quería escuchar al pueblo. Chávez se convirtió en su voz. Chávez se convirtió, bueno, en su imagen. Chávez se convirtió en su defensor. Y este programa comienza con esta canción. Algunos, o sea, un poco les parecía triste, pero en el fondo es Chávez, ¿no? Ese Chávez que es capaz de tomar la galleta de un bebé, de un niño, de la boca, y comerla. El Chávez que sueña, el Chávez que nos guía. Y de ahí, pues, es la inspiración. Una inspiración porque él mismo nos decía constantemente a nosotros que había que dar la pelea en todos los frentes. La batalla y el Frente Comunicacional es quizás uno de los más importantes. Nosotros hemos asumido esta tarea, bueno, el compañero presidente Nicolás Maduro lo comentó, creo que fue en diciembre, estuvimos en Vargas, y allá comentaba, estaban entregando unas viviendas, y él me hizo esa propuesta. Bueno, y bueno, aquí estamos. Le dijimos que salíamos en enero. No pudimos, compañero Nicolás, en enero, pero estamos saliendo ahora en el mes de febrero. En el mes de febrero, bueno, febrero rebelde. Febrero de patria, febrero de juventudes, febrero de Chávez, febrero de amor por este país. Y hoy, bueno, un día propicio, hoy tuvimos la reunión del Partido Socialista Unido de Venezuela. Sabemos que este programa pudiera generar algunas expectativas que trataremos de cubrir. Vamos a tratar de poner nuestro mayor esfuerzo y el acompañamiento de cada uno de los camaradas que están acá, del Canal 8, de NTV, y de aquellos que nos están viendo y siguiendo, porque cualquier observación la recibimos, cualquier crítica la recibimos con afecto, para mejorar y para que se convierta este programa con el mazo dando en una trinchera revolucionaria, una trinchera para la paz, una trinchera para la patria, una trinchera para construir la revolución socialista, para construir el socialismo. Y que la palabra de Chávez no se pierda, pues. Y que ese sueño del 4 de octubre, de esa imagen del comandante ahí bajo la lluvia, que es la inspiración de la canción, esa imagen la tenemos todos en nuestra mente. Quizás en el último día que el comandante salió en combate a la calle, ¿no? A la calle, sí. Un acto político el 4 de octubre. Después de pasar cualquier cantidad de tiempo de, bueno, de sufrimiento, de sufrimiento y de ataque de parte de la derecha venezolana. Una derecha que jamás, jamás consideró su estado de enfermedad. Jamás ni siquiera creyó la palabra del presidente Chávez, que dio la cara en los momentos más duros, más duros. Bueno, ese 4 de octubre, nuestro comandante estuvo allí y cayeron esas gotas de lluvia. Y él se sintió bendecido. Y luego terminó ese acto y recuerdo que entramos al trailer que estaba en la parte de atrás. Y allí me dijo unas cosas sobre la revolución y sobre la patria. Bueno, que han hecho cosas que sabemos él y yo nada más. Que han hecho que el compromiso sea cada día mayor, pues. Y seguro, seguro estamos, mi comandante, que de aquí no nos saca nadie y jamás y más, jamás y nunca traicionaremos la palabra empeñada con usted. Es con la patria, es con el pueblo, es con Nicolás, es con la revolución, es con el socialismo. Entonces, bueno, he explicado la naturaleza de nuestro programa, de la idea inicial de este programa, del presidente Maduro. La canción que da inicio al programa, una canción hermosa de verdad, de verdad. Algunos, repito, tienen muchas expectativas, hasta la oposición andaba por allí hablando de este programa. Ojalá que las críticas a la oposición sean muchas, porque significaría entonces que estamos haciendo el trabajo que nos corresponde. Estamos seguros que ahorita parte de la oposición nos está mirando, gran parte de la oposición. Esa oposición que anda por allí sin gobierno, esa oposición que anda, bueno, prácticamente sin liderazgo, ¿no? Sin liderazgo. Desapareció de la geografía política venezolana lo que llamaban la MUC, la mesa de la ultraderecha, desapareció. Esa mesa dicen cosas y nadie les para, toman decisiones y nadie les hace caso. Y la oposición venezolana se ha despedazado, ¿no? Yo creo aquí modestamente que hay cuatro, seis grupos, perdón. Seis grupos, seis grandes grupos, con eventuales liderazgos, de momento, ¿no? De momento. Grupo que cada uno tiene sus intereses. Pero yo le advierto y le digo al pueblo de Venezuela, esos grupos, esos grupos a la hora de la chiquita, como decimos en criollo, van a hacer lo que le digan los gringos. Aquí nadie esté pensando que están peleados, que si el señor Leopoldo López o Capriles Radoz, que están peleados. O que la señora María Machado quiere ser presidenta, juro, comandante en jefe de la Fuerza Armada, y que ellos más nunca se van a hablar. No, no, no. Ellos tienen un jefe que es el Imperio Norteamericano. Y cuando el Imperio Norteamericano les dice chito, eso es sentadito ahí. Y nadie dice nada. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie. Y harán lo que diga el Imperio Norteamericano. Y se pondrán de acuerdo si las elecciones del 2018 en un solo candidato, que nadie esté pensando que ellos se van a dividir. Ahora ellos, dentro de la visión anormal de analizar el país, ellos dicen, no, el chavismo juega a nuestra división. En verdad, nos resbala. Nosotros le hemos ganado a ustedes unidos. Y le vamos a seguir ganando unidos o divididos, como ustedes quieran. Es más, las últimas cuatro elecciones así lo demostraron. Y por eso explota la MUC. Y explotan algunos pseudoliderazgos de esto del marketing electoral, del marketing político. Gente que ocupó espacio en la palestra política solo porque detrás de ellos tienen un gran aparataje mediático que los vende como que fuesen los más grandes gerentes de este país. Pero todos los venezolanos debemos tener claro que ahí puede estar Juancito, Pedrito, María Machado, Leopoldo o Capriles. O, ¿cómo se llama? Ledesma. O puede estar Henry Falcón. Hasta Centey, pues, imagínense ustedes. Hasta Centey. Puede estar cualquiera de ellos. Pero al final, al final, las órdenes se dan a los gringos. Al final, se dan a los gringos. Y los hacen poner de acuerdo a billetazo limpio. Porque así es la derecha venezolana. Mientras tanto, los hijos de Chávez estamos construyendo patria. El compañero Nicolás Maduro ayer en un despliegue por todo el país, en Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, en cada rincón de Venezuela. Ellos vagueando, ellos conspirando y nosotros trabajando. Ah, ahí es donde viene el programa, ¿ves? Nosotros trabajando, pero a Dios rogando y con el mazo dando. Con el mazo dando. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quedarnos callados ante lo que ellos hacen. No podemos quedarnos inertes ante lo que ellos planifican. No podemos nosotros hacernos los locos ante una conspiración que está allí. Una conspiración que de alguna manera abierta, abierta, manifiesta a algunos sectores de la oposición. Entonces tenemos que esa derecha sea dividida en unas seis partes. Una parte dirigida por Leopoldo López y María Machado, los que uno puede decir los más locos, ¿no? Y los más locos de la política venezolana. Los que ahora hasta la misma derecha los acusa de violentos. O sea, la misma derecha le dice que ellos son unos violentos. Que ellos están buscando salidas parecidas a las del 2002. Lo que quiere decir que 12 años después es que ellos estaban admitiendo que en el 2002 buscaban una salida violenta. Son los mismos. Son los mismos. Juegan roles. Juegan roles del bueno o del malo. Juegan al rol del que está haciendo democráticamente los esfuerzos por seguir adelante. Y juegan al rol del que quiere conspirar y del que quiere tumbar al gobierno. Pero en el fondo todos están esperando a ver qué es lo que ocurre. Nosotros, bueno, ese grupo de Leopoldo y María Machado, de Leopoldo López, hoy por cierto hubo un incidente en el aeropuerto. Porque el problema del ego de Leopoldo López es que no cabe en un avión de combiasa. Ese es el verdadero problema. El ego es muy grande y llegó ahí al mando rollos al aeropuerto porque él se tenía que montar en el avión a Juro. A Juro. Tenía que salir el vuelo porque él tenía un compromiso en el estado Táchira. Y desde allí, bueno, comenzó a golpear. Inclusive nos dicen que golpearon a algunos funcionarios del aeropuerto. Tenemos información precisa que va a ser puesta una denuncia ante la Fiscalía General de la República por agresiones y por la violación de la ley de aeronáutica. Bueno, que asuma su responsabilidad. Que asuma su responsabilidad. Y nosotros estamos obligados a que la ley se aplique y que se aplique sin ningún tipo de contemplación. Y más en este caso que es reincidente. Es reincidente. Este señor, que tiene no sé cuántos años tendrá, al menos más de 40 va a tener, que pareciera que ni le pongan una gandola de carburo va a madurar en su vida. Mi mamá para estos casos decía, llegarán a viejos pero a hombres no. Y este es el caso de este señor. Llegará a viejos pero a hombres no, no llegará. Desaforado, desesperado, buscando la salida cuando ni siquiera han entrado. Y esa salida nosotros lo dijimos hoy. La única salida que tiene el país es el socialismo. Por otro lado, la señora María Machado ahí, circunstancial, circunstancial, con Leopoldo. Ella esta semana la sacaron de la MUC el lunes pasado. No han dicho nada de eso. Pero ese grupo que se reúne de los siete le dijeron, no te queremos más aquí. No te queremos más aquí, tú no vas a estar más. Ella tampoco ha dicho nada porque en el fondo a ella no le importa la MUC. Como no le importa ningún partido de la derecha lo que ocurra, o se haga en la MUC. Nosotros vemos esto de ese grupo, no como el más peligroso, en verdad, porque nosotros no le tenemos miedo a ninguno de estos grupos, sino como el más desesperado. Como el más desesperado. Luego está Ledesma. Ledesma, que tiene 40 años en funciones de gobierno, alcalde libertador, alcalde metropolitano, ministro, gobernador del Distrito Federal, ministro, bueno, todos los cargos, concejal, diputado. Y ahora es que en estos años es que él le está planteando soluciones a Caracas. Y ahora quiere plantearle soluciones a Venezuela. Entonces se presenta, se quiere presentar como un término medio entre Leopoldo López y María Corina, que son los locos y las locas, y los que son medianamente conciliadores en este momento. Pero conociendo a Ledesma, que tiene cualquier cantidad de años en la política, y detrás de él los intereses, bueno, de los que vivieron de la política durante años y siglos aquí en Venezuela, más de 40 años ellos instalados, chupándose a Venezuela, ¿cuál parásito? Ahí está Ledesma, pues. Ledesma, esperando a ver qué ocurre, esperando que Leopoldo y María Machado se caigan a golpe para él tratar de emerger. Luego está un grupo que se deslinda, Henry Falcón, gobernador del estado Lara, asesorado nada más y nada menos que por Centey. Imaginemos dónde va a llegar esto, ¿no? Imaginemos dónde va a llegar esto. Centey es el asesor principal de Henry Falcón. Centey es el mismo de las elecciones aquellas del 28, el 28, el 28. El mismo, el mismo que, el mismo que intentó asaltar la alcaldía de Chacao cuando Leopoldo López era alcalde. Es el mismo que se fue con unos motorizados, trabajaba creo en la alcaldía mayor, en la alcaldía metropolitana, y se fue para allá a asaltarlo porque habían detenido a alguien que trabajaba con él. Es el mismo, es el mismo, una persona con conducta al menos sospechosa de ser inestable, inestable desde todo punto de vista, ¿no? Que hace unos análisis que sólo él los entiende y sólo él se los cree, además. No ha pegado una, no ha pegado, pero es el principal asesor de Henry Falcón. Henry Falcón se deslinda de estos sectores, se deslinda de Leopoldo López, de María Machado, del asesino fascista Capriles, y se va a montar tienda aparte porque alguien le dijo, previo masaje del ego, que él era el que podía ser el candidato presidencial para las elecciones del año 2018. Ese es el problema de la oposición. Y entre ellos, veremos quién serán los que van a escoger los gringos. Luego está el señor Capriles Radosky, asesino fascista, culpable de lo que ocurrió aquí el 15 de abril. Luego de las elecciones, el 14 de abril, donde resultó electo por mayoría abrumadora el compañero Nicolás Maduro. Yo aquí quiero detenerme, ¿no? Porque ustedes saben que lo hemos visto, luego de la primera convocatoria a la reunión del Palacio Miraflores, él no fue. No quiso ir. No quiso ir porque no le parecía que debía ir. Y su ego no le permitía ir. Luego de repente se apareció en la segunda reunión, con el llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro, a la paz, a la pacificación social, a la tranquilidad del país, a desarmar grupos armados, a atender a aquellos grupos vulnerables, a caer en la violencia. Él se presentó y comenzó allí una metamorfosis, ¿no? Son los parásitos mutan. Los parásitos mutan. Y tratan de hacerse los desapercibidos para luego atacar, para luego hacer el mayor daño posible. Ese señor que hoy asiste a las reuniones, ese señor que dice ahorita que él por la paz va a cualquier parte, fue el mismo que el 15 de abril llamó al asesinato de una cantidad importante de venezolanos. Eso no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar. Debe estar en nuestra memoria todos los días, cuando él llamó, pues, a descargar toda la rabia contenida del pueblo, con otras palabras, por supuesto, que uno no va a decir en este momento, pero llamó a descargar toda la tierra, la guerra, la rabia, el odio, la violencia, y al final una cantidad de muertos venezolanos, y venezolanas incluido niñas. Es que ahora este señor se va a presentar y decir, no, yo amo la paz, amor y paz, amor y paz. O sea, es el ídolo de los 70, pues, amor y paz. No, es el mismo fascista, asesino, y tengamos eso presente, con esa oposición que da la cara, nosotros no vamos para ninguna parte. Cuando llaman a diálogo, van con un puñal, él mismo lo decía, si tienen, mira, el llamado a diálogo, que llama la oposición, yo estoy de acuerdo, pero que primero tengan diálogo entre ellos, pues, para ver si se sientan a conversar, no como dice el asesino Facita Caprila, con un cuchillo en la mano, el que se sienta atrás, al lado, él tiene que cuidarse porque le van a clavar un cuchillo. Siéntense ustedes, pidan tiempo, no tenemos elecciones, sino hasta el 2015, en un juego así, ve que uno está jugando y tiempo, tiempo, y va y se reúne, pidan tiempo y se reúnen, hablen entre ustedes. Pero esa oposición, que anda desmadrada por todos lados, sin guía, sin jefe, sin liderazgo, inclusive le hace daño al país, porque la revolución necesita una oposición. La revolución, nosotros pensamos, y el presidente Chávez lo dijo, luego del 7 de octubre, que ojalá esas elecciones sirvieran para tener una verdadera oposición en Venezuela. No la tenemos, desafortunadamente no la tenemos. No la tenemos. Uno pudiera desde aquí, desde este lado decir, menos mal que no la tenemos. No, es bueno que la tengamos, que hagan propuestas de verdad, que sean capaces de hablarle sinceramente al país, que no estén pensando en la traición, que no estén pensando en clavarle el puñal al país, en poner las garras al petróleo y llevárselo aquí a Venezuela. Necesitamos en verdad una oposición que ayude a construir la patria. Pero con esta gente, ¿cómo? Si no son capaces ellos de sentarse. No son capaces ellos de sus problemas, llevarlos a, bueno, a resolverlos allí sentados, en lo que ellos llaman la mesa. Y por eso andan el señor López y la señora Machado, locos y locas, por el país llamando a la violencia. Ellos dicen que no, que ellos no están de acuerdo, pero ya anunciaron que parece que van a ir el día 12 a la marcha que ellos llaman, que ese es el día de la salida. Ojalá hagan su marcha, como está establecido en la Constitución, como está establecido en las leyes, marchen, no le violen el derecho a los demás, no atropellen a nadie, no vayan a asaltar embajadas, no vayan a atropellar a nadie, no vayan a asaltar la residencia de ningún gobernador, no vayan a intentar dar un golpe de Estado, porque los revolucionarios y las revolucionarias estamos preparados. Bueno, ese es el cuarto grupo, con el de Capriles. Luego viene el quinto grupo, el de los adéquos y los copellanos y algunos de sus derivados. O sea, ¿qué pintan los adéquos y los copellanos aquí? Nada. Yo le decía a Roberto Enrique, yo le decía a Roberto Enrique, en la asamblea, una vez, que él estaba interviniendo, y lo dejé hablar, y lo dejé hablar, y lo dejé hablar. Entonces, yo le dije, mira, te queda media hora. Y me dijo, no, déjeme hablar. Claro, es que a ti no te dejan hablar en la MUC. Le he dicho que hablar ahí en la asamblea, para que se expresara, porque lo que dijo ahí, no lo puede decir en la MUC, porque le caen encima, lo destrozan. De los adéquos y los copellanos andan ahí, a ver quién les tira un huesito, a ver si se conforman. A ver si ese hueso le sacan un poquito de carne. Por eso se fueron calladitos, a ver cuántas alcaldías ganaban ellos, ahorita. Y ahí están, encerraditos con sus alcaldías, trabajando, un huesito que le lanzaron. De los adéquos y copellanos, algunos de sus derivados, tienden a desaparecer, tienden a extinguirse, pareciera, por la voracidad, de los fascistas de primera justicia, de los mafiosos de primera justicia, y de los mafiosos de voluntad popular, más, bueno, la señora María Machado, con todo su poder financiero. Y luego, tenemos el último grupo, los dueños de los medios y del capital. Venido a menos. Venido a menos, ¿no? Pero todavía, usted no lee la prensa, y desde allí pareciera que le dan instrucciones. Leer a Teodoro es todo, todo un poema, pues. Decían los Robertos ayer, que Teodoro fue capaz de escribir esta semana el editorial del Nacional, y tal cual, fue exactamente igual. ¿Qué hace? ¿En qué anda Diosdado? Creo que era el editorial del Nacional, parecido, muy cerca a lo que escribió tal cual. Bueno, y desde allí ellos creen que dan órdenes. Como ya no tienen una audición como lo tenían antes, como no tienen cómo conspirar abiertamente en los medios de comunicación, ese grupo está, en este momento, un poco retrasado, pero ahí está, un grupo poderoso, un grupo que tiene, un grupo que tiene, y ha tenido mucho poder en Venezuela, culpable de muchas de las cosas que ocurren aquí, en el país. Entonces, la oposición la vemos, seis pedazos, fraccionadas, según mi humilde opinión. Mientras tanto, las fuerzas revolucionarias debemos estar unidos, en unidad, en lucha, en batalla, y en victoria. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Si ellos no lo hacen, ese es el problema de la oposición. Ahora hagamos nuestro trabajo. Creo que nos toca ir a la primera pausa, inmediatamente regresamos acá, a nuestro programa, con el mazo dando, con el mazo dando. Muchísimas gracias, nos vemos en poco tiempo. El canal de todos los venezolanos. Bueno, aquí estamos otra vez, pariendo en criollo, pariendo con la cámara, uno, dos, tres cámaras, pero en verdad motivados a seguir adelante. Motivados, y emocionados, porque hemos recibido, ya pues de algunos sectores nuestros, que en verdad son los que nos ocupan en este momento, que era necesario, o es necesario, un espacio de esta naturaleza, para hablar. A partir de la próxima semana, vamos a tener un número telefónico, para recibir llamadas, vamos a tener las cuentas, y correos, para que las tenga el pueblo, y pueda enviarnos comunicaciones, de problemas. Aquí vamos a criticarnos también, las cosas que no están funcionando. Bueno, pero desde aquí, desde este espacio, nosotros en verdad, nos sentimos satisfechos. Después agradecemos al pueblo, que nos haya soportado esta primera media hora, y vamos para la segunda, pues. Vamos para la segunda. Y un tema que está ahí en el ambiente, compañeros y compañeras, tiene que ver con la violencia. El presidente Nicolás Maduro, llama a la pacificación social, y lo dice, bueno, con toda la fuerza que tiene como presidente de la República, pero con el corazón, de hombre bueno. y hace un llamado a todos los sectores del país, a todos los sectores del país. Algunos sectores se hacen lo desentendido, como que no fuera con ellos. Entonces se van a la violencia política, la violencia política. Esa violencia política, hoy desafortunadamente, un joven en el estado de Mérida, arrancando una pancarta, agarró un cable de alta tensión. Esa violencia política, ahora, vamos a ver qué explicación le da el loco de Leopoldo López a la familia de ese muchacho. Porque él es el que está haciendo este llamado a la violencia. Una pancarta del gobernador, y fueron a arrancarla, porque así ocurre, pues. Así lo hacen. Y así estuvieron en la residencia del compañero gobernador Bielma Mora. Fue un ataque certero contra la familia del gobernador Bielma Mora. Y esto no es nuevo. Por eso les hago la advertencia, compañeros y compañeras, que estos grupos, independientemente de que a la calle estén dando ahorita una sensación de que están peleados, nosotros debemos estar moscas y alerta. Porque eso cumple en órdenes el Imperio Norteamericano. Cumple en órdenes. Aquí nadie se esté confiando. Fíjense, cómo mutan ellos, fíjense cómo mutan. En el 2002, ellos dieron el golpe de estado y todas las tardes salían aquellos señores, no, hoy hemos cerrado tantas empresas, no sé qué cosa. Daban la cara. En el 2012, ninguno da la cara. Cuando se vienen los desórdenes en todo el país, no, nosotros llamamos a la manifestación, pero de manera pacífica. Mentira, ellos están llamando a la violencia. El compañero Bielma Mora pasó unos videos de este señor y él dice que tiene que salir, hay que salir de Nicolás en este momento, irresponsable, irresponsable, además cobarde. Mientras la esposa de Bielma, tenemos los videos de lo que ocurrió allá, ¿verdad? Pásalo por favor, sin audio, para verlo. Importante, yo voy comentando sobre la marcha. Miren, eso ahí en la residencia, eso es pacífico al enfermo de Leopoldo, Teodoro no, Teodoro está enfermo por otras cosas. Este, eso es la, mira, me dicen la paz, la paz, ellos quieren para nosotros la paz de los sepulcros, la paz de los cementerios, nosotros queremos la paz verdadera, la paz de vivir en tranquilidad, de vivir en paz, bueno, en armonía este país. Ellos fueron y atacaron la residencia de Bielma Mora, donde vive Bielma Mora con su esposa y sus niños y ahí estaba la esposa de Bielma Mora que salió valientemente a dar la cara la esposa de Bielma Mora y los enfrentó cara a cara y ahí estaban los niños, unos niños de dos, de tres años, angustiados y esto es irresponsable, ninguno se detiene a ver eso, pero es más, ahí, en ese mismo sitio está un taller, un sitio donde atienden a los compañeros con diversidad funcional, ahí mismo y no les importó para nada, es el fascismo, compañeros, es el odio desmedido contra un pueblo, es el odio contra una revolución, contra un pueblo que decidió ser libre, el compañero Bielma Mora, bueno, vivió ahorita, ahora, vivió este tema, lo vivió en su propia cara, pues, ahí con la familia, ah, aprovecharon que Bielma no estaba ahí, Bielma estaba en la reunión binacional con Colombia, donde vino la canciller colombiana, con el compañero canciller Elías Agua y ellos aprovecharon eso en ausencia de Bielma Mora y se fueron a la casa, la esposa de Bielma salió a dar la cara, con el coraje que no tiene el cobarde Leopoldo López, con el coraje que no tiene el cobarde Leopoldo López, cobarde, es un cobarde, no da la cara, el 13 de abril, el 12 de abril, cuando estaba en Benevisión, en Benevisión, fue la de decir cómo dieron el golpe de Estado, y el 14 dijo, yo no sé nada, cobarde, eres un cobarde, eres un cobarde, estás cargado de odio, de resentimiento, no vas a ser presidente de este país nunca, métetelo en la cabeza, métetelo en la cabeza que nunca estás inhabilitado para ser presidente de este país, jamás y nunca vas a mandar a este pueblo, jamás y nunca, porque creen, ¿qué creen ellos? que ellos van a salir del compañero Nicolás Maduro, sacar a Nicolás Maduro y nosotros nos vamos a quedar en las casas con los brazos cruzados, bueno, tendrás que asesinar a un montón de gente, Leopoldo López, con tu odio, tendrás que mandar a matar a un montón de gente, a ver si asumes tu responsabilidad, cobarde, te repito, eres un cobarde, un cobarde, y deberías ir a aprovechar un tratamiento médico, un tratamiento médico, ahí está la esposa de Bialma, ¿ves? dando la cara y le lanzaron cualquier cantidad de cosas, son cobardes, y eso no es nuevo, mira, aquí está, me trajo a mi esposa, ahorita, compañero, con cual, podemos ver, aquí está, cacerola, frente a la casa de Diosdado, voy a leer aquí un pedacito, viernes, para que, para que entiendas nuestra solidaridad, esto es del miércoles 10 de abril de 2002, miércoles 10 de abril, yo vivía allá en Cumbrecurumos alquilado, iban estos señores todas las noches con antorchas a perturbar la paz, que ahí solo estaba mi esposa, porque yo estaba metido en situación de lo que estaba ocurriendo, con mis hijos menores, mi hermano que estaba enfermo, Bialma, esto no, esto es costumbre de ellos, y en aquel momento, este periódico, El Universal, casi que es que yo, por mudarme a, casi no, lo dicen aquí, por mudarme a vivir en Cumbrecurumos, estaba agrediendo a los vecinos de Cumbrecurumos, y fueron las hordas fascistas de los círculos bolivarianos allá una noche a defender, porque iban a prender, mi esposa estaba sola, iban a prender, porque era un apartamento primer piso, Bialma, compañeros del Estado Táchira, compañeros de Venezuela, es el fascismo, es el fascismo, eso es lo que ellos quieren arrastrar a ese país, y nosotros no podemos permitirlo, nosotros tenemos que convertir Venezuela entera en un territorio de paz, un territorio para la paz, un territorio para la felicidad de los venezolanos y las venezolanas, ahora, eso no es posible en el modelo capitalista, no va a ser posible en el modelo capitalista, métete eso en la cabeza, señor Leopoldo, la única salida que tiene este país es el socialismo, no hay otra, y este pueblo no va a retroceder, pero ni un milímetro ante pretensiones del fascismo, no va a retroceder, no va a retroceder, nosotros no consideramos, bueno, que estamos aquí al frente de una batalla que nos dejó el comandante Chávez y si no pudieron con el comandante Hugo Chávez no van a poder con los hijos de Chávez, no van a poder con las hijas de Chávez, no van a poder con ese amor de Chávez que Chávez sentía, el comandante Chávez sentía por los niños, por las niñas, por las mujeres, por los estudiantes, por las estudiantes, por los jóvenes, por las campesinas, por los obreros, por los trabajadores, por los soldados y las soldadas, no van a poder, no van a poder, no van a encontrar unidos, esa unidad cívico-militar es la mayor fortaleza de la revolución y ustedes la conocen, por eso el ataque direccionado a la Fuerza Armada durante años para tratar de desmoralizarla, por ese ataque direccionado a todo lo que tenga uniforme, el odio que le tienen ustedes a la Fuerza Armada, a los soldados, a las soldadas, yo les contaba en estos días a los cadetes que en el año 2002 en pleno golpe de ellos, los cadetes no podían salir de permiso, los que son ahora tenientes, capitanes, son capitanes ahora, porque los perseguían, los perseguían y los humillaban, trataban de humillarlos en la calle, por el odio, el odio, un odio desmedido, sin razón, ante eso, unidad cívico-militar, no van a poder, no van a poder, con nosotros no van a poder, te lo garantizo Leopoldo López, con ese pueblo en la calle no vas a poder, no vas a poder, con la paz de este país, contra la paz de este país, tú no vas a vencerla, nosotros nos vamos a imponer la paz, se va a formar Venezuela como un gran territorio de paz, tu odio y tu maldad no van a pasar, y contigo los que anden, contigo los que anden, contigo los que anden, nosotros no vamos a ceder en nada de esto, no, no, no vamos a ceder, sería traicionar al pueblo y nosotros no llegamos aquí a traicionar al pueblo, nosotros llegamos aquí a cumplir con esta constitución, con esta constitución que tenemos acá, la constitución de todos los venezolanos y las venezolanas, que la hemos defendido desde el primer momento de su aprobación, desde el primer momento, no como ustedes, que son acomodaticios, ahora llegan, invocan la constitución, que los están reprimiendo, represión, por Dios, no sean descarados, represión, la que había aquí, que más de 3 mil jóvenes asesinados y desaparecidos en los años 60, 70 y 80, por los gobiernos de la Cuarta República, con madres que están encontrando ahorita los cuerpos de sus hijos, eso sí era represión, señores estudiantes que andan ahí manipulados por estos señores, fórmense políticamente, salgan a la calle a debatir, ah, los jóvenes nuestros, los jóvenes revolucionarios, están ahora marchando, llegaron a la victoria hoy, los cadetes y jóvenes de Venezuela, jóvenes de la patria, llegaron marchando, ah, es que ellos tienen imágenes, tienen héroes, tienen líderes, líderes, mira, Antonio José de Sucre, el más grande joven que ha parido esta patria, José Félix Rivas, Simón Bolívar, Hugo Chávez, imagina, ¿quién seguir? Tienen los jóvenes de la patria, pero pregúntale a un joven de esos si quiere ser como el asesino fascista Capribe, no, yo no quiero ser así, o quiere ser como los locos estos, la señora Machado y el señor López, no, no, nadie quiere ser así, la gente necesita cordura, paz, tranquilidad, no puede ser que aquí habiendo unas elecciones, hubo unas elecciones ni siquiera hace un año y ya estos locos y locas andan desesperados porque quieren salir al presidente que fue electo por todos los venezolanos y luego fuimos a unas elecciones municipales donde el chavismo sacó 75% de las alcaldías y a ellos no les importa y donde está la voluntad de ese pueblo que votó por el chavismo y donde está la voluntad del pueblo que votó por el 75% de las cámaras municipales, donde queda eso, que vas a hacer con eso Leopoldo López, ya es un violento de naturaleza, tienes problemas, tienes problemas de personalidad, problemas de personalidad y no vas a ser presidente de este país, te lo garantizo, no vas a ser presidente de este país, estás inhabilitado política y moralmente para ser presidente de este país, además que tú sabes que ese partido donde tú militaste inicialmente, Primero Justicia, nació de un acto de corrupción gracias a ti y a tu mamá que estaba trabajando en PDVSA, ¿te acuerdas? Los cheques que yo mostré en la Asamblea Nacional recibidos por Julio Borges que los otorgó tu señora madre en el cargo que tenía en PDVSA, tráfico de influencia gracias a ti que trabajabas ahí en PDVSA, ¿te acuerdas de eso? te has inhabilitado moralmente, no tienes moral para ser presidente de este país, este país necesita paz y tranquilidad, paz y tranquilidad y no desde tu mano donde está la paz y la tranquilidad, la paz y la tranquilidad, la armonía de este país está con el compañero Nicolás Maduro como presidente de la República y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer, si no tenemos que ir un día para la frontera nos vamos para la frontera, si es aquí en la calle nos vamos para la calle aquí, si es con la Fuerza Armada ahí estaremos con la Fuerza Armada y no le comemos chantaje ni a nadie, de ningún tipo, de ningún tipo, le comemos chantaje, estaremos donde la revolución nos necesite y no lo digo por mí y por Diosado Cabello, lo digo por el pueblo, por ese pueblo en la calle, ustedes no leen al pueblo, no leen al pueblo, a ustedes no les importa absolutamente nada de lo que el pueblo piense o crea, a ustedes solo les interesa lo que ustedes pueden hacer en función de causarle daño al pueblo, sin importarle para nada el futuro de este país, bueno, así estamos, mientras, yo insisto, y a nuestros compañeros y camaradas, yo les pido por favor que tengan confianza en el gobierno revolucionario, que tengan fe en el gobierno revolucionario compañero Nicolás Maduro, en el momento que tengamos que actuar, vamos a actuar, se lo hemos demostrado, ellos daban por, bueno, desapareció el compañero presidente Hugo Chávez por su muerte física y ellos daban que en una semana se caía la, se caía el gobierno, ellos decían que se acabó el gobierno, en una semana, en un mes, bueno, un mes, bueno, y así no tienen, eran octubre, ahora dicen que era en enero, ya enero pasó, ahora van para marzo, bueno, que llegaremos al 2000, siempre estaremos aquí junto al pueblo, con esa oposición que tenemos que ni siquiera es capaz de ordenar, yo les pido al pueblo, desde aquí, desde esta nueva trinchera, con el mazo dando, que tengan paciencia, que confíen en la mano firme del compañero Nicolás Maduro, esa mano firme que está acompañada por el amor de todo el pueblo de Venezuela, el amor de Chávez que está acompañada, y por la voluntad del comandante Chávez, de ese 8 de diciembre, nos lo dijo, plena como la luna llena, creo que si ahorita nos asomamos, la luna llena está casi plena, casi plena, como la luna llena, que era el compañero Nicolás y lo está haciendo como un buen hijo de Chávez, bueno, nos queda a nosotros hacer la tarea, y esa tarea se está haciendo, luchando contra una guerra económica, contra la barbarie que significa dejar al pueblo sin alimentos, es un plan, es un plan, compañero, es una guerra económica contra este país, es una guerra económica contra este país, se han llevado de Venezuela cualquier cantidad de alimentos y se llevan, y se llevan de Venezuela cualquier cantidad de alimentos, mire, tenemos algunas imágenes de cómo están los alimentos en Cúcuta, en Colombia, las podemos pasar un momento para que el país lo vea, son alimentos venezolanos, llevados desde aquí, desde Venezuela, en contrabando, en contrabando, y ahí estamos en la lucha por instrucciones el compañero presidente Nicolás Maduro, combatiendo ahí en el sitio, detectando dónde se está contrabandeando, en este momento en caliente me acaba de pasar el compañero comandante de la Guardia Nacional, general Noguera Pietri, justo Noguera Pietri, nos acaba de pasar las imágenes de un puente, un puente que utilizan allá en el estado Táchira para pasar en moto y a pie, y así descargan un camión en poco tiempo, así descargan un camión en un instante, nos dice el ministro de alimentación que un camión de una gandola la descargan los motorizados en apenas tres horas, solo con morralito, solo con morralito, mira, ahí está, en las calles de Cúcuta, esto lo grabó el pueblo popular, el pueblo, ahí están bajando, miren, ahí están bajando, llevando material y en las calles llenas de productos venezolanos, llenas de productos venezolanos, es una forma de sangrar el país, la mitad de los alimentos que llegan al estado Zulia, la mitad de los alimentos que salen por el estado Táchira y más, se están perdiendo, ahorita en este momento, por eso les digo al compañero, y es un ataque por todos los frentes que vamos a llevar, un ataque por todos los frentes, son los productos venezolanos del lado colombiano, que ahí están, pues desafortunadamente están ahí, desafortunadamente, ahora, ¿ante eso qué hace un gobierno responsable? ¿ante eso qué puede hacer el gobierno del compañero Nicolás Maduro? Bueno, dar la cara, responsablemente, ley de precios justos, ley orgánica de precios justos, que nosotros estamos muy contentos porque Fede Cámara ha decidido, pueden solicitar la nulidad de esa ley, estaríamos muy tristes, muy tristes estaríamos nosotros si Fede Cámara estuviese aplaudiendo esa ley, si Fede Cámara es la objeta, si Fede Cámara pide la nulidad, es que la ley está de acuerdo a los intereses del pueblo y no de acuerdo a los intereses de las pequeñas minorías que tienen el poder económico en este país, no nos vamos, no nos vamos a rendir, compañeros, vamos a estar ahí en la calle con el compañero Nicolás Maduro, con la fuerza armada, con los trabajadores, los trabajadores y sobre todo con el pueblo de Venezuela, vamos a estar y dándole la cara, ah, tú no escuchas a ninguno de ellos opinando sobre el contrabando, es más, todas estas manifestaciones, yo no voy a decir que es casualidad porque aquí ya dejamos de ser ingenuos hace tiempo, todas estas manifestaciones en el Estado Táchira surgieron a raíz de las primeras mil toneladas de alimento que nosotros economizamos y encontramos allá en Vallehondo, en Capacho, el material que encontramos allá, no nos extraña para nada que estos contrabandistas sean los financistas de la oposición, ahora, eso no nos va a frenar, no nos va a frenar, aquí el pueblo, aquí la receta nosotros la tenemos, movilización popular, pueblo en la calle, en la calle de verdad, no esa calle que llaman los niños apartamentos, no, no, calle de verdad, en la calle, movilizado, trabajando, haciendo trabajo social, acompañando Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, la Juve Che, acompañando a la Sundec, a la superintendencia de Precio Justo, por todo el país, la Juve Che y el Partido Socialista Unido de Venezuela, nosotros tenemos, no podemos nosotros dejar al gobierno nacional solo, no podemos nosotros dejar al presidente Nicolás Maduro solo en esto, esto es una pelea, esto es una pelea de todos los venezolanos, nosotros fuimos a unos galpones en Vallehondo, podemos pasar en Vallehondo en el estado Tachi, en el sector Sabaneta, y hay unas personas inclusive del sector que dan su opinión, si la tienen por favor lo ponen, para que escuchen lo que el pueblo dice, es importante, mira, ahí encontramos armas, caucho, aceite, azúcar, mantequilla, arroz, pasta, café, café, es impresionante, hasta la maldad, compañeros, es impresionante, el aceite, más de 54 mil litros de aceite, vencido, y que hacen esto desnaturalizado, lo pasan a otro envase, compañeros, con una etiqueta, con fecha de vencimiento, como que estuviera vigente, y llegan y lo mandan para Colombia, en contrabande, y se lo venden al pueblo colombiano, un aceite vencido, y lo más triste, que nos dicen los vecinos, que utilizan niños para ese trabajo, casi que a nivel de esclavitud, pues, ahí están los cauchos que encontramos, 700 cauchos de gandolas, modos operandi, se vienen de Colombia con la gandola en lo que llaman las chivas, pues, cauchos casi liso, y luego llegan y se los cambian aquí en Venezuela, y vuelve a salir la gandola y vuelve a entrar, vuelve a entrar, y eso, y eso desafortunadamente, desafortunadamente, estaba ocurriendo y sigue ocurriendo, ahora, ¿qué ocurre cuando el poder político acompaña a nuestra fuerza armada y a las autoridades? Ocurre lo que pasó en Apure, compañeros, que tres guardias nacionales decomisaron un camión cargado de alimentos, de chihuire en este caso, chihuire salado, según lo que decían, y apenas pararon el camión, el tipo de, cuando iban a revisar, el conductor le dijo, no, yo te voy a dar una platica aquí para tus amigos, para ustedes, ustedes tres, y ahí, espere un momentico, vamos a revisar, y luego, le ofrecieron, cuando se dieron cuenta, 3 mil kilos de marihuana, ya van ahí, le ofrecieron 800 mil bolíderes, miren, y nuestros guardias nacionales, con su frente en alto, no aceptaron el soborno, y ahí están detenidos los responsables, están detenidos, bueno, eso es parte de, eso es parte de esta lucha, si el poder político acompaña a la fuerza armada, y acompaña a los, a los representantes, a los distintos organismos, nosotros estamos seguros que vamos a triunfar, vamos a triunfar, hay testimonio de los vecinos, por favor, testimonio de los vecinos, donde escuche, el mismo pueblo, allí, manifiesta pues, lo que ellos viven, y lo que ellos sufren, lo que ellos viven, y lo que ellos sufren, una, una, una oportunidad, una oportunidad, tiene el pueblo de Venezuela, mire, de, epa, compatriota, ¿cómo está usted? Todo un añadamiento, ¿cómo está usted camarada? Con el mazo dando, con el mazo dando, hermano, bienvenido, y ya tengo uno ahí, que está calidad, está calidad, puro, bueno, me siento allá también, pase por aquí, bueno, pase por aquí, que no se me vaya a quedar, mi picante, ¿cómo está compañero Silvia? ¿Ese es grabado? ¿Ese es grabado? ¿Ese es grabado, ese es programa? Siéntese, hermano. Bueno, aquí estamos, pues, con la flora, y viendo Diosdado, y dijimos, vamos a llegarnos por allá. Bienvenido, una sorpresa, hermano, una sorpresa agradable. Con el mazo dando, el inicio histórico de este programa, que promete mucho, hacia el futuro, de la revolución bolivariana, felicito Diosdado. Gracias, hermano. Excelente, se le haga, la política comunicacional, que hay que desarrollar, activa, viva, en los cuadros de la revolución, generando opinión, combatiendo en el campo de las ideas. Es fundamental, es lo que nos enseñó el comandante Chávez, combatir con las ideas, y triunfar, por superioridad de valores humanos, que es lo que se está demostrando. La fuerza moral, la fuerza moral, la fuerza moral. Bueno, estoy aquí listo para lo que sea. un servicio nocturno, y detuvieron un camión, y detuvieron un camión, llevaba chigüire, supuestamente, y que apenas iban a levantar el saco con el chigüire salado, este, el tipo le dijo, no, mire, toma esto aquí para que, no, porque te tomas un refresco con los compañeros, y le entrega 21 mil bolívares, y los guardias dicen, no, no, usted está equivocado, usted está equivocado, levantan, levantan, la, la, comienzan a levantar el material, y debajo, 3 mil kilos de marihuana, 3 mil kilos, y le dicen ellos todavía a los guardias, si me das media hora, te tengo aquí 800 mil bolívares, y nos dejas ir, ah, pero entonces los guardias se sintieron apoyados, por el poder político, por, 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 bueno, porque uno anda en la calle, por instrucciones suyas, de estar acompañando a los militares, y ellos dijeron, tenemos fuerza, aquí no nos van a venir a echar pie a nadie, nosotros vamos a dar la cara, no aceptaron la, la, el soborno, y ahí, y ahí están detenidos, y ahí están detenidos. Es una batalla permanente, ¿sí funciona el micrófono? ¿Ah? Probando, uno, probando, ¿Ah? ¿Pero funciona el micrófono a presión? Ah, sí funciona, ¿no? Así debe ser, lo tenía censurado aquí. Sí. Un saludo a toda nuestra fuerza armada nacional bolivariana, hoy la almiranta de jefa se lanzó tremendo discurso, recibiendo a los jóvenes, en la marcha de la victoria. Ahora, esa marcha de la juventud hasta la victoria, es clandestina, para los medios de comunicación, de la burguesía. Y no existe. No existe, pero no importa, existe en el corazón del pueblo, existe en la verdad de la juventud, la juventud que está rebelde, que está rebelde. Aquí me pasaron un micrófono, estaba felicitando a la fuerza armada nacional bolivariana, a la almiranta en jefa, que la vimos hoy en un discurso, bueno, como poseída, pues, de la fuerza de la patria, de una energía... Chávez, bueno. Sí, ese Chávez, que se nos metió en el alma, en el espíritu, hablándole a la juventud, como mujer revolucionaria, que es una fuerza armada, bueno, ahí vimos los cadetes, felicito al general, Rodríguez Cabello, tremenda jornada, se fue al frente, de sus cadetes, de sus estudiantes, de sus muchachos, y esa marcha cívico-militar, que recorrió, desde la plaza Bolívar, a pie, hasta allá, por los mismos caminos de los libertadores, de hace 200 años, llegó hoy, antes de tiempo, como dijera Rodríguez Cabello, llegó antes de tiempo a la victoria, porque llevaba, además tuvieron que, un poco, retrasar la marcha, porque el paso que llevaban era tremendo, ese es el paso de la juventud revolucionaria, el paso de la juventud revolucionaria, es redoblado, ¿por qué? Porque estamos claros para donde vamos, el socialismo, y estamos claros, de lo que defendemos, la patria, ¿no? Así que... Y que hay valores, compañero, yo les decía aquí, probablemente cuando usted venía en el carro, que ellos tienen a quien, tienen referencias morales, exactamente, tienen a Bolívar, tienen a Sucre, a Rivas, a Chávez, tienen a la patria, es que en los jóvenes... Tú estabas hoy en la rueda de prensa, Diosdado, antes que deje el pase al negro, que deje el pase al negro, cuando tú estabas en la rueda de prensa hoy en la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela, tremenda rueda de prensa también, de las posiciones que se van asumiendo con tanta claridad, posiciones que llegan a millones de venezolanos, eso es lo que no entiende la derecha, que cuando la dirección nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran polo patriótico, hoy vi también la rueda de prensa de la juventud comunista de Venezuela, cuando las fuerzas revolucionarias del país se expresan, y sacan orientaciones, líneas, son millones de venezolanos, quienes acatan, asumen esas líneas, desde su conciencia y de su corazón, eso que tú dijiste hoy, tremendo, te lo digo, eso que tú le dijiste a la derecha, bueno, imagínense que la derecha de verdad tuviera la capacidad, y me derroca, pues, me secuestro, me hace cualquier cosa, ¿qué harían un día después? No podrían gobernar la derecha y la oligarquía de este país, y el imperialismo, no podría gobernar este país, un día, 24 horas, no podrían, eso no lo piensan ellos, bueno, pero yo estaba comentando lo siguiente, porque yo estaba concentrado, estudiando, la agenda alternativa bolivariana del año 96, el comandante Hugo Chávez, yo la traje subrayada ahí, porque yo ya tenía pensado venir acá a visitarte, para que comentáramos eso que tú dices, los valores profundos que sembró el comandante Chávez, de dónde vienen esos valores, cómo se fueron hilvanando, cómo se fueron articulando con el sentir popular, y cómo hoy son mayoría en el pueblo venezolano, es una locura de una ultraminoría de derecha, pretender arrastrar toda la oposición a su locura, a su atajo, a su violencia, y pretender que va a derrocar la revolución, y bueno, después lo que viene es, como es un camino lleno de flores. Todo nos va a meter escuálido, toda Venezuela, toda Venezuela se convierte en escuálido. Bueno, perdona que haya interrumpido, pido perdón, público, pero realmente quiero felicitar al compañero Diosdado Cabello, como lo hice, apenas al llegar, porque este es lo que hay que hacer, esto es lo que nos dejó a nosotros, haciendo el comandante Hugo Chávez, la batalla por las ideas, por los valores, la batalla para formar la nueva Venezuela, y los líderes de esa nueva Venezuela, de esa Venezuela revolucionaria, tienen que estar en la primera línea, como está Diosdado allá en la frontera, en la calle, y ahora aquí, en Venezolana de Televisión, dando el ejemplo en el debate permanente. Felicitaciones. Gracias, y en ese momento, que el programa nos ha pasado ya por varias, varias, fases, sí, partes, ya primero, el inicio, y además el agradecimiento al pueblo, porque este esfuerzo, para mí no es fácil, porque no tenemos experiencia, porque tenemos una gran voluntad, y bueno, y el espíritu de Chávez guiándonos, a él nos sentamos aquí y dijimos, palante Chávez que voy contigo, palante Chávez que voy contigo, entonces, arrancamos, y luego llegamos hasta las medidas del contrabando, y faltó ahí, porque esto yo creo que no ha salido, que es los testimonios del pueblo, porque en esto, del pueblo que está donde están los galpones, presidente, donde está el galpón que todos los días descargan gandolas y gandolas de alimentos, ¿qué piensa el pueblo? ¿los tenemos ahí? Para que se escuchen. ¡Ruédalo! ¡Contra estos personajes! ¡Contra estos grandes! ¡Que solamente lo que hacen es enriquecerse! ¡La lucha libre! ¡Porque estos productos! ¡Lo estamos viendo! ¡Dónde el coronel Hernández Acosta, junto con la Guardia Nacional, el gobernador, y Dios dijo cabello, estamos viendo, los municipios bolívar, cómo acaparan los productos, los productos no nos llegan, y si no llegan, allá los esconden, pero gracias a Dios, que ahorita está una ley, donde ellos están, nosotros estamos siendo protegidos, porque la Guardia Nacional, está quitando todos esos productos, el sanatorio del Táchira, ya está bueno, y lo estamos viendo, nosotros subimos hasta San Cristóbal, para comprobarlo, con estos ojos, con estos ojitos que Dios nos dio, porque nuestro presidente Chávez lo decía, el que tenga ojos, que vea, y el que tenga oídos, que oiga, y hoy lo estamos viendo, los consejos comunales, municipios bolívar, que ellos acaparan los productos, los grandes capitalistas, y se enriquecen cada día más, y nosotros nunca vamos a tener los productos, pero gracias a Dios, que llegó la revolución, y nuestro comandante, el presidente Chávez, nos abrió los ojos, muchísimas gracias. ¿Usted sabía de esto? ¿Quién denuncia esto? No, nosotros no sabíamos nada, no sabíamos nada en realidad, lo único que la Guardia Nacional llegó, sí veíamos que a medianoche llegaba Gandola, en horas de la madrugada, pero pensábamos que era cualquier artículo, que ellos vendían aquí a Los Galpones. ¿Ese suponía que vendían aquí a Los Galpones? Pues ellos tienen aquí una venta de, hacen de vidrios, y allá abajo, hacen que si la broma de bicicleta y eso, que era venta de bicicleta. ¿Qué opina usted de estas medidas que está tomando el gobierno revolucionario para...? Me parece súper bien, porque de verdad el pueblo, mire, nosotros pasando como quien dice necesidades. El pueblo muriendo de hambre. Pasando necesidades, el pueblo aguantando hambre, y mire, todo aquí guardado, acaparado. Y todo acaparado, señora, es que no la consigue nada, va uno a buscar azúcar, va a buscar leche, no, señora, no hay, y si se lo venden, no le venden a uno, a 300 bolívares, cada bolsita de leche, la azúcar tan cara que está, el arroz todo, y mire cómo lo tienen aquí acaparado. Y con otro lado, sí, y llegan los de otros lados, y ahí sí llegan y les venden, y uno que es venezolano, entonces no le venden, entonces no le venden a uno. Carmen Daza. Bueno, ahí estaba el pueblo, en esa comunidad estaban unos galpones, 600 toneladas de alimentos, por cierto, presidente, le informo, ahorita en caliente, un puente, descubierto ahorita por la Guardia Nacional Bolivariana, un puente que permite el paso peatonal, y en moto, de un sector de Táchira, para el lado colombiano, y ahí descargan gandolas y gandolas. Me acaba de informar, antes de comenzar el programa, el comandante de la Guardia, de ese, bueno, lo avistaron pues, y van a demolerlo, a destruirlo, a destruirlo. Pero bueno, ese es el pueblo que sufre, que no consigue absolutamente nada de alimento, porque lo están contrabandeando. Esa lucha usted la ha emprendido, se ha puesto al frente, del combate, del contrabando y la guerra económica. Cuando usted habló de guerra económica, ellos se burlaron, ¿cuál guerra? Aquí no hay guerra. Es que ellos saben que hay una guerra. Ellos saben que en verdad hay una guerra, para hacerle daño al pueblo. Y que la han mantenido en el tiempo, porque lo que hicimos en octubre, en noviembre, fue el arranque como de la primera fase, de una ofensiva contra la burguesía parasitaria, y contra algunos factores de la guerra económica. Lo que hicimos en noviembre, pues parte de diciembre. Y ellos lo que han hecho es recrudecer la guerra económica, como uno de los instrumentos, para afectar la vida económica y social del pueblo. apostando a llenar de violencia el país, es caotizar el país. Bueno, pero se han enfrentado a un pueblo que tiene una gran conciencia. Hoy lunes, precisamente, venció el plazo que yo di para ajustarse a la ley de precios justos. Ya, me dició el plazo. Y a partir de mañana, mañana tenemos un taller de trabajo, en la tarde, a partir de las dos, con todos los gobernadores y alcaldes del Consejo Bolivariano, y de alcaldes bolivarianos del país. Del Consejo de Alcaldes y Gobernadores Bolivarianos del país. Ahí tenemos, como Venezuela entera sabe, 20 gobernadores de los 23. Más la jefa de gobierno, de Caracas. Y tenemos el 76% de los alcaldes. Otra cosa que ellos no ponen en sus cuentas locas, no ponen en sus cuentas locas, cuando se trata de conspirar. Hay un liderazgo que ocupa el espacio territorial de nuestra Venezuela, bueno, casi completa, desde el punto de vista del liderazgo regional, municipal, local, ni hablemos de las UVC, de las comunas, de los consejos comunales. Ayer se activaron, tuviste el plan de los consejos comunales y de las comunas a nivel nacional. Es una fuerza social real que se ha construido en 15 años de revolución. Y que, efectivamente, mañana en el taller que vamos a realizar, es un taller para salir con un solo plan de la ofensiva económica. Porque vamos, vamos con mucha claridad legal, mucha fuerza, a una ofensiva que va a... no va a haber arrepentimiento, hemos dicho. Ustedes verán, desde mañana mismo verán, de qué se trata. Y seguramente las brujas de la burguesía parasitaria, con el perdón de las brujas, saldrán a chillar. Ya a partir de mañana, yo sé que mucha gente se ha regularizado, se ha autorregularizado con la ley, lo sé, nos han llegado buenos reportes de distintos sectores. Pero vamos a peinar todo el terreno geográfico, geoeconómico del país. Porque nosotros necesitamos una economía sana, equilibrada, productiva, que funcione con un objetivo vital, como lo dice nuestro comandante, Diosdado, aquí, desde la agenda alternativa bolivariana del año 96, lo decía ya nuestro comandante, objetivo central, vital, de la economía y del desarrollo socioeconómico del país, es satisfacer las necesidades materiales, humanas, sociales de nuestro pueblo. Darle la mayor suma de felicidad social. Y eso es lo que nosotros vamos a ir construyendo. Ahorita yo venía en una reunión, Diosdado, recibimos diez embajadores, estaba yo viéndote cuando arrancó el programa, porque tenía los televisores, los monitores, que transmitían cuando llegaba cada embajador. Y cuando llegó el embajador del Perú, lo recibí, nos sentamos, y estaba el monitor y apareciste tú. Y luego apareció un video con una cantante muy famosa, que vamos a ver al final. y bueno, estaba pendiente, ¿no? Porque yo tenía en mente venir para acá, ya le había dicho a Delsi, y a Hugo Cabeza. Entonces nos pusimos un momentico a cenar, Elías Agua, Jorge Arreaza, vicepresidente ejecutivo, vicepresidente político, Elías Agua, y revisando todo el plan económico, todos los resultados de las reuniones del día de hoy y le dije, porque estoy haciendo seguimiento estricto, que no se le entregue un dólar a ninguna empresa de esta burguesía parásita, que robaron al país. Porque fíjate lo que dicen los supuestos líderes de la oposición esta desmembrada que tenemos hoy. Ellos dicen que el gobierno publique, como el gobierno le dio 20 mil millones, no sé cuántos mil millones a las empresas. Ah, pero no dicen que esta burguesía parásita es el sustento económico de esa oposición capitalista neoliberal que tenemos. Y no son capaces de exigir o de apoyar al gobierno cuando nos negamos a darle un solo dólar a estas empresas parásitas que lo único que salen es a exigir los dólares de la república. O cuando estamos, por ejemplo, cuando usted estuviste, yo estaba en la CELAC y te dije, vete para el sur y vete para el TACHI, mientras yo estoy en la CELAC, porque sabíamos los planes que ellos tenían. Ajá. Tú te fuiste para allá y te moviste. Ra, 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 ra. Tomamos medidas de carácter aduanera, de seguridad, hicimos unos cambios militares necesarios que me obligué a hacerlo para hacer un refrescamiento y una reactualización con nuevos bríos, nuevas energías de las jefaturas militares de toda la zona del Zulia. Necesario. Correcto. Y una sola declaración, Diosdado, compañero, una sola declaración de un solo dirigente de la oposición apoyando la lucha contra la especulación, el contrabando y el acaparamiento. Hemos encontrado miles de toneladas, como tú lo has dicho. Callaí. Callaíto todo. ¿Dónde está Beledo? ¿Dónde está el que llaman Caprichito? Julio Borges. ¿Dónde está Julio Borges? Matemático, matemático. Gran líder matemático de la oposición. Se quedan callados, pues nosotros, mira, bregando en la calle todos los días bregando. La revolución, estoy diciendo. La revolución, los diputados, los dirigentes del Partido Socialista, los ministros, ministras, las superintendentes, todos los días, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, todos los días, a toda hora, descubriendo los galpones de los acaparadores, de los especuladores, los contrabandistas, haciendo nuevos planes para llevarle alimento al pueblo. Porque el objetivo de ellos es que hay una hambruna en Venezuela. Y no ha habido ni va a haber hambruna en Venezuela. ¿Y ellos qué? Callaíto. Yo creo que en el fondo de su corazón se siente muy amargado cuando nosotros descubrimos estas redes de acaparadores, de contrabandistas. Y de ahí comenzaron todas las manifestaciones estas y turbios en la calle. Correcto, fíjate. Coincidencia, ¿no? Sí, pareciera coincidencia. Fíjate, el día viernes, pues, el día viernes. Hay algunos venezolanos que todavía no saben lo que pasó el viernes. Todavía. Tú lo mostraste ahora. Te estábamos viendo allá de la oficina del Palacio de Miraflor de Despacho 2. Tú lo mostraste ahora. Fue agredida la sede oficial que es la residencia del gobernador del Estado Táchira, José Gregorio Vigilma Mora, gobernador electo por el pueblo hace un año. ¿Dónde estaba José Gregorio Vigilma Mora? Estaba en Maracalbo. Trabajando, trabajando. Trabajando. En una reunión binacional que la estaba dirigiendo nuestro canciller Elías Agua y del lado colombiano la canciller Holguín del gobierno colombiano. una reunión de primer orden para la lucha contra el contrabando. Ah, qué casualidad. Ese día un grupo de 30 personas parece estudiantes, ¿no? Provenientes de algunas universidades, pero en ejercicio de violencia ilegal, encapuchado, atacaron la sede oficial de la residencia del gobernador. Allí encontraron a la esposa. Ahí estaba la esposa. Están las imágenes en vivo, tú lo mostraste. Y los niños, y los niños. Estaban los hijos. Habían amenazado a los dos hijos de Vigilma Mora en el colegio que estudian. El mismo día. ¿Ah? Y atacan, pues. Esta mujer, hay una foto, yo no la he vuelto a ver, muy simbólica porque ella sale, la primera combatiente del Tachil, aquí está la primera combatiente, Silvia Flores. Sale ella y pone la mano así. Y en el fondo, se ven los encapuchados tirando piedras y uno con unos chopos que ellos fabrican disparando. Bueno, ah bueno, entonces salió la oposición a aplaudirlos. Muy bien. Lo que tú dijiste ahorita, entonces, ¿qué querían ellos? Las orientaciones fueron muy claras. Yo me comuniqué con Vigilma Mora y le dije, no hay que caer en provocaciones. Están buscando un muerto, están buscando un herido, están buscando una imagen de policías agrediendo en ofensiva, policial, para sacarlas por el mundo y diciendo, bueno, el gobierno de Maduro es un gobierno déspota. Represor. Sí, y iniciar una espiral de violencia. Yo le pregunto a usted, Enrique Caprila Radonqui, Ramón Guillermo Aveledo, si ustedes son líderes y jefes de la oposición de verdad o no tienen pantalones. ¿Ah? ¿Cuál es su opinión de la agresión a la residencia oficial del gobernador Vilma Mora? Si fueran los revolucionarios y chavistas a agredir su residencia oficial, señor Caprila Radonqui, la posición nuestra fuera muy clara, lo repudiáramos y fueran detenidos los agresores. ¿Cuál es su posición? ¿O tiene pantalones o no los tiene? Señor Caprila Radonqui, Ramón Guillermo Aveledo. ¿Y qué quieren? ¿Qué hagamos? ¿Que los aplaudamos? No, están presos y bien presos. Bueno, en manos de la Fiscalía, en una cárcel bien fría, porque toda cárcel es fría, pero cuando se está por una razón de injusticia, por cometer crímenes que violan las normas de convivencia, es más fría todavía. Mire, presidente, es que ahí funciona un taller de atención de niños con problemas de diversidad funcional. Imagina, yo no sabía. Ahí mismo. No sabía. Ahí mismo, y no tuvieron que esos niños estaban ahí. Sí, estaban ahí. Estaban ahí. Estaban ahí. Son criminales, en verdad. Fascismo, es el fascismo. Es el fascismo. Y lo que pasó hoy en Mérida, tampoco se sabe. Para que el pueblo venezolano sepa, hoy en Mérida, lamentablemente, un muchacho, un joven estudiante, imbuido por estas órdenes que dan irresponsables y después se esconden. Los irresponsables que conocemos. Dos precandidatos presidenciales, uno que llaman el trono, si quiere después explico que es ser un trono, uno que llaman el trono al precandidato presidencial, que... Muchos se caen de, si es el otro trono, un masazo, ¿no? Que le dieron órdenes de, de Guasito, usted se retira. Bueno, se retiró. Y la otra, ¿no? Que llaman la pelucona, que sencillamente no sacó ni el 3%. No llegó al 3%, no llegó al 3%. O sea, no la quieren ni en la oposición. No llegó al 3%. Ellos pretenden entonces ahora incendiar el país, ¿ah? Y pretenden hacer cosas como la del Táchira que fue órdenes de ellos dos. La diputada Machado no se escapa de esto. Ella está detrás de las órdenes en la violencia contra el gobernador del Táchira y su residencia oficial, sus hijos, sus hijos menores. Es usted, diputada Machado, se lo está diciendo el presidente de la república y sé lo que estoy diciendo. Y usted, usted, señorito, que está desesperado por ir preso, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron hoy? Bueno, le dan órdenes locas a jóvenes. Lamentablemente, tengo que decir, ya está confirmado, un joven, está muy grave de la Universidad de los Andes en Mérida, porque se montó, se encaramó en un árbol a arrancar una pancarta en su locura y a romper ramas, arrancar una pancarta alusiva al gobernador de la entidad, Alexis Ramírez, y bueno, lamentablemente, el muchacho cuando está en esa acción, es un muchacho que le meten odio en el cerebro y los llevan a cometer locura. No se dio cuenta que había un cable y se electrocutó y cayó al piso y el muchacho está y ¿quién responde por ese muchacho? ¿Dónde está Leopoldo López y María Corina Machado que los llevaron a esa locura a ese muchacho y a otros más? A esta hora recibí yo información, Diosdado, recibí información que tienen trancada parte de unas calles en Chacao. ¿Dónde está el alcalde Ramón muchacho, pues? Ah, le van a trancar las calles a Chacao, otra vez, como en la Guarimba del 2004, ¿ah? y tienen trancada y tienen trancada unas calles en Marquisimeto, grupitos de 40 personas, 50, ah, protestando que Maduro vete ya, ¿qué es esto? Es la reedición de la locura del 2002, del 2003, del 2004. Ah, nosotros queremos decir, yo quiero decir aquí, actuando con máxima responsabilidad, le quiero decir al país, que no caigamos en provocaciones. Es responsabilidad de cada alcalde y de cada gobernador. El que viole las leyes y agreda, destroce, ejerza violencia, donde sea, si no es en el acto, será después, pero le va a ver la cara a la justicia. Aquí no va a haber impunidad ni mano débil, aquí va a haber mano de hierro con los conspiradores y los fascistas. Eso sí, sin caer en provocación. Trabajando todos los días. A nosotros que no nos saquen del centro que tenemos, que es gobernar, el plan de pacificación, la lucha contra la guerra económica, la activación como hicimos ayer y expansión del plan Barrio Nuevo, Barrio de Color, el desarrollo de las comunas, el gobierno de calle, yo tengo allí la lista de 600 obras listas de los últimos cuatro meses de gobierno de calle que vamos a empezar a inaugurar a partir del jueves. Que nadie se atreva a intentar sabotear las celebraciones del 200 aniversario del bicentenario de la batalla de la victoria del Día de la Juventud. Porque hay planes para llenar de sangre a Venezuela ese día. Mentes, bueno, enloquecidas de odio, ordenadas desde afuera, desde Miami, financiadas desde afuera. Yo llamo a la juventud y llamo a toda Venezuela aquí desde este programa que se inicia hoy, precisamente, con el mazo dando. Dice el dicho, ¿verdad? A Dios rogando y con el mazo dando. A Dios rogando, sí, a Dios rogando, trabajando, plan de pacificación, lucha contra la guerra económica, planes de inversión, inauguración de obras de gobierno en la calle, está bien, a Dios rogando. Y con el mazo dando, quien se equivoque y se quiera meter con la paz de la república y llenar de caos y violencia el país, tendrá la revolución al Estado, al gobierno, a la unión cívico-militar de frente, siempre actuando apegado a la constitución. Así mismo es... Perdona el apasionamiento. No, no, al contrario, pues porque quizás lo que está ocurriendo en el país ya nosotros lo vivimos. Lo vivimos en el año 2002, tenemos el mapa clarito. Son los mismos personajes. Yo inclusive alertaba al pueblo de Venezuela que esta gente no creamos en que uno anda por un lado y el otro anda por el otro lado. Es el juego de roles, ¿no? Este es el policía bueno y el policía malo. Y en esa pelea a lo mejor se van a arañar y se van a... ¿Cómo se llama? A golpear entre ellos. A arruñar entre ellos. Y entre ellas. ¡Ay! Y entre ellas, pues. Se golpearán. Se golpearán. Pero ellos al final van a cumplir las órdenes que le den los gringos. Al final los gringos los van a unir. Los van a obligar a sentarse en la misma mesa. Una mesa sin pie ni cabeza ni pata. Pero lo van a sentar en la misma mesa y van a tener que cumplir las órdenes de los gringos. Ahora, ante eso, nuestra posición firme. 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 Y usted sabe que ahí en la calle hay un pueblo. Hay un partido que les demostró ahorita a ellos desde las elecciones del 7 de octubre que es derrota tras derrota de ellos. y quizás por eso ellos sienten que no tienen otra opción porque la vía electoral cada vez que vamos a una elección nosotros ganamos. Se van buscando el atajo. Esto que usted nombró ahorita, el asesino fascista Capriles, perdone que yo utilice, pero para mí es el mismo Capriles que el día 15 de abril mandó a asesinar a un grupo venezolano. Es el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. Que ahorita tenga un disfraz ahí de que voy a las reuniones es para ganar tiempo compañero. Él está trabajando para ganar tiempo. Aveledo es lo mismo. Aveledo era el secretario de gobierno de Luis Herrera cuando Cantaura. ¿No sabía? Claro. Secretario de gobierno. No sabía nada de eso. Copellano ni a rabo de toda la vida. Son los mismos de la historia que acabaron en este país. Dijeron, son los mismos. Ahora, ante eso, de verdad, nosotros, nuestra unidad monolítica, monolítica, ellos intentaron, ahorita cuando usted me mandó para el Zulia, Dios dado, cambiando, dando casquillo, ¿no? Inclusive, son casquillos. Pero nosotros el casquillo nos fortalece. No, pero son casquillos de apartamento. ¿De apartamento? ¿Por qué hay apartamento? ¿Por qué no saben de casquillo? No es de la calle, no es de la calle. Ellos no lo dejaban salir para ningún lado. Pero, inclusive gente nuestra, que a uno le da tristeza, ¿no? Que a uno que anda dando vueltas por todos lados. No, es que este es el momento de salir a defender la patria. Si no salimos ahorita, ¿cuándo lo vamos a hacer? Dentro de 20 años, en una plaza, decir, como decía mi comandante, lo que pudo haber sido y no fue. Y no fue. Dentro de tres semanas, Dios dado, bueno, esta semana, la semana pasada, fue el aniversario del 4 de febrero. Y bueno, toda la semana estuvo impactada por los reyes, recuerdos del 4 de febrero, la importancia histórica del 4 de febrero, la marca que dejó para la vida del siglo XXI. Esta semana es la semana del bicentenario, 200 años. ¿Cómo hubiéramos querido que estuviera nuestro comandante disfrutando de los 200 años de la batalla de la victoria? Recuerda que estábamos en la victoria y nos dio la tarea de preparar un espacio en homenaje a los 200 años. Y ahí lo vamos a inaugurar. Ahí está afajado el gobernador Tarek El Aysami. día y noche sin descansar el mismo, echando cemento, pegando a bloques. Y hay sorpresas porque ha quedado muy bello todos los monumentos y espacios que se han hecho para conmemorar y recordar la batalla de la victoria de los 200 años de que nuestra juventud que nos marcó la heroicidad que después la ha caracterizado han quedado muy hermosos. Pero dentro de dos, tres semanas estaremos recordando ya el primer año de la partida de nuestro comandante ya. Un año ya. Un año. O sea que ya tenemos 11 meses, casi un año que no lo tenemos físicamente. Podemos decir en que Chávez se fue de este plano y se convirtió en un pueblo. Nos venía preparando él desde el 1 de julio de 2012 cuando arrancó la campaña y él empezó a decirle a la juventud en su discurso, habría que recordarlo siempre, joven venezolano, tú eres Chávez, niño venezolano, tú eres Chávez, mujer venezolana, tú eres Chávez. Y así lo dijo por todos los caminos, como preparando el tiempo que venía. Y que se ha demostrado ahora casi un año de la partida física de nuestro comandante Chávez que era verdad. El pueblo era Chávez, el pueblo Chávez, la mujer, el joven venezolano es Chávez. Ahora podrán entenderlo, podrán entenderlo esta gente. Yo apenas voy a cumplir ahora, Diosdado, el 14, ¿cuándo es 14? 14 de abril. El viernes. El viernes que vamos a lanzar el plan de pacificación. Bueno, qué bueno. Viernes 14, estás invitado. Día de la amistad y del amor. Vamos a lanzar un plan de amor, que es el plan de pacificación. Voy a cumplir ahí apenas 10 meses de gobierno. De gobierno directamente, pues, electo por el pueblo. Electo el 14, el 14. Sí, se va a cumplir 10 meses. Y entonces uno revisa mes por mes cuántas cosas han pasado. Casi por hora nuestro pueblo ha demostrado que es mayoría, que es el poder, que puede seguir y que es digno heredero del legado de Chávez. Casi por hora, día por día, hora por hora, nuestro pueblo lo ha tocado demostrar. Ante nosotros, ante la oligarquía y ante el imperio estadounidense. El mundo admira, te lo voy a decir, no solamente por lo que ahora yo acabo de recibir a los embajadores de la Santa Sede, de Egipto, de Turquía, del Perú, de Brasil, de México, Estados Unidos, mexicanos, estuvimos recordando la visita de Juan Gabriel hace unos meses atrás, y a otros embajadores. Francia, Paraguay, Nigeria, país muy poderoso, una potencia media del África y del mundo del sur, entre otros países. Pero también yo te podría decir que en la cumbre de la Celat hace dos semanas, bueno, las expresiones de admiración de jefes de Estado, jefes de gobierno, embajadores, por la proeza del pueblo venezolano de haber mantenido el camino de Chávez, el legado de Chávez, la obra de Chávez, haberla mantenido. Y eso, me lo dicen a mí porque soy presidente, pues me tocó. Pero yo no lo agarro para mí, porque eso no es, digamos, un logro de Nicolás Maduro, es un logro colectivo del pueblo venezolano, es un logro de la dirección de la Revolución Bolivariana, es un logro de los partidos de la Revolución Bolivariana, empezando por el PSUBE y todo el gran pueblo patriótico. Es un logro de todo, pues. Aquí estamos, mira, consolidados, fuerte, ahora, sin lugar a dudas, si hay sectores del país que se proponen hacer daño, pueden hacerlo. Fedecámara, Conce Comercio y Benanchán se han propuesto hacer daño y lo han hecho. Y se están proponiendo destruir la economía, que la economía chille a lo Kissinger, dicen ellos. Jorge Roy, el otro y el otro, a lo Kissinger, dicen. Bueno, pero nosotros somos más fuertes que eso, mucho más fuertes que eso, porque la crisis que ellos han creado por la guerra económica nos ha permitido ahora es posicionarlo, acabar vieja institución y empezar un nuevo camino. Pase lo que pase. Y así lo estamos haciendo con mucha firmeza, vigilándolo las 24 horas del día. Igualmente estos sectores de la ultraderecha participan activamente en la guerra económica, no es que ellos están disimulados, no es activamente. Porque cuando aquí en Venezuela no conseguimos un producto y por obra y gracia de... De su maldad. Sí, de su maldad. Tú lo vas en la frontera con Colombia, uno dice, ¿cómo es que llegó esto de la empresa directamente a la frontera con Colombia? Así es. Y nosotros estamos... Se otorgan los dólares, se otorgan los beneficios, los subsidios a los empresarios de fe de cámara, de fe de cámara y de repente lo que ellos producen termina en la frontera colombiana. Por eso que cortar como decía el comandante Chávez, por los sanos. Que nos perdonen los sanos, pero hay que cortar por los sanos. Y yo personalmente estoy vigilando eso. El vicepresidente ejecutivo, Jorge Arreal, se está vigilando eso. Y yo le he pedido a los ministros, a todos los ministros de la economía, busquemos nuevas alianzas, proveedores directos para lo que tenemos que importar y busquemos nuevas políticas para lo que se produce aquí. Porque tenemos que equilibrar la economía. Para eso es la ley orgánica de precios justos. Pero te estaba comentando que efectivamente si un sector político se plantea hacer daño, lo hace. Seguramente. Así sea poca su fuerza. Pero lo puede hacer. Porque si tú tienes 40 personas aquí, 50 aquí, 100 aquí, y simultáneamente le dices tranquen las vías de comunicación, le va a hacer daño a la gente, efectivamente, a la comunidad. y en un momento dado, cuando actúe el Estado, si el Estado es atacado, tendremos que actuar. Yo he dado órdenes muy expresas del concepto del uso de la autoridad cuando haga falta. policial, en este caso. Hay conceptos muy claros que nosotros hemos madurado en el transcurso de la revolución. Pero pueden hacer daño. Y si combinas la guerra económica con la guerra psicológica de todos los días, y con el intento ahora de llenar de sangre el país a través de órdenes irresponsables que llevan a pequeños grupos violentos en distintas ciudades a ejercer violencia, bueno, pueden hacer daño. Yo llamo al pueblo a estar pendiente. A estar pendiente. ¿Qué pasaría si nosotros a las más de 8.000 VCH? Más, ¿no? 13.000. 13.000, perdón. 13.658 en este momento. Corrijo. Casi las 13.500 VCH. Le diéramos la orden, fíjate tú, de acosar políticamente a los 5 o 6 líderes de la oposición en todos los estados. Tenemos una vanguardia de 500.000 compañeros en todos los estados. Si nosotros le diéramos la orden, dentro de una línea de intolerancia, de odio, de acosar políticamente a los 5 o 6 líderes nacionales y a los 4 o 5 líderes o dirigentes, que no son líderes, dirigentes, voceros políticos que tienen la oposición en los estados ni en los municipios, ¿qué pasaría en este país? Entraríamos al borde de un estado de violencia generalizada. Por eso nunca, jamás, por nuestra mente, pasa eso ni pasará jamás. ¿Qué es lo que ellos hacen? Promover el odio, la intolerancia, el enfrentamiento entre los venezolanos y luego de que envenenan a un grupo pequeño, los entrenan, los financian desde la NET en los estados unidos, los lanzan a las calles. Ahora, si ellos han decidido ya, Diosdado, si ellos han decidido lanzarse por el atajo, lanzarse por el farallón de otro intento de golpe de estado, yo llamo al pueblo, aquí estamos pues, yo llamo a la fuerza armada, todo el mundo preparado, yo he reactivado, como tú sabes, el comando antigolpes, nos hemos reunido todas estas madrugadas, ya casi tenemos listo, ya, listo el plan, zona por zona del país. Y nombre por nombre. Y nombre por nombre. Y actuaremos, actuaremos, le digo al país entero, preparados pues, preparados, para defender la democracia, para defender la revolución, para defender el legado del comandante Chávez, no van a venir cuatro burguesitos, cuatro burguesitos arrodillados al imperio, no van a venir ellos a perturbarle el derecho que tienen nuestros hijos, a educarse, a formarse, a vivir en paz, que tiene nuestra sociedad, más bien, cuando estamos en el momento, planteándonos un plan de pacificación nacional, un plan de construcción de nuevos valores, un plan de estabilidad social, acabar con la criminalidad, con la violencia criminal, cuando nos estamos planteando grandes tareas para el país, nos están plantando, violencia al frente. Atención pues, bien bueno que ha empezado este programa con el mazo dando, por eso quise venir, además por haber escuchado las reflexiones que tú hiciste hoy, en la dirección nacional del partido socialista, en la rueda de prensa, por estar escuchando las reflexiones que hace el pueblo, todos los días, por todos los programas, bueno, que se pongan los pantalones, los que pretendan desestabilizar este país, no va a haber forma de que lo hagan, las perturbaciones que creen, se irán contra ustedes mismos, las perturbaciones que creen, nuestro pueblo con la ley en la mano sabrá hacer justicia, así que bueno, cada quien que tome posiciones, ha llegado una hora de la historia nuevamente, ha llegado, lo tengo que decir, tengo mucha información, ha llegado una nueva hora de la historia para defender esta revolución, a 200 años, a las puertas de los 200 años de la batalla y la victoria, bueno, a prepararse porque lo que nos viene es trabajo, lucha, batalla y como diría nuestro comandante, victoria, victoria y más victoria. Así mismo es, ¿qué tal? En esa línea estamos, rodilla en tierra como dijo el comandante Chávez, con el mazo, dando, rodilla en tierra, en tierra, es que tú sabes que en la infantería de la fuerza armada, los infantes pues hablan fusil al hombro, rodilla en tierra, fusil al hombro y bayoneta calada y nosotros cargamos el morral de Chávez en la espalda, cargado de sueños y de esperanza de este pueblo y ese morral lo vamos a defender contra lo que venga y contra lo que sea, lo hemos dicho y desde nuestra humilde posición, usted sabe que con todo nuestro apoyo, en la buena y en la mala y si en la mala, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, así es. Yo que impresionaba y con unas declaraciones ya que hablaste de los jóvenes militares que marcharon y cuando están llegando a la victoria, uno de esos muchachos dijo, bueno, nos salimos de los libros, de los libros para las calles, estamos con el pueblo en las calles, con su morral, con su fusil, con su uniforme verdolivo, ahí está esa juventud, mira, más revolucionaria que, yo diría, todas las generaciones que se hayan podido conocer de revolucionarios, de gente bolivariana en nuestro país, esa juventud militar tiene unos valores, además una conciencia, una inteligencia especial, no es que repiten consignas, no, ellos gritan la consigna con pleno conocimiento y pleno sentimiento de lo que están diciendo, cuando dicen independencia y patria socialista, saben lo que están diciendo y lo que están defendiendo. ¿Con el corazón? Con el corazón, porque lo dicen con conciencia, así que yo le envío un saludo a esa juventud militar, seguramente nos están viendo, allá, en su, en su campamento, en su vivac, descansando ya, preparándose para las batallas que vienen, en la conmemoración hermosa que vamos a tener de el 12 de febrero y toda esta semana y todo el año de la juventud. Bueno, este, estamos llegando casi que al final, ¿no? Porque nos están votando. No, nos están cerrando la puerta aquí. La ministra, la ministra Adelcy nos está votando. Este, no, quería hacer un comentario de esto de los jóvenes. Uno que estuvo ahí en los cuarteles, ¿no? Desde que, bueno, comandante, éramos cadetes de segundo año, segundo año y se apareció ya el capitán Chávez. El Chávez ese que veíamos antes cuando estábamos en la, en el cuartel de la montaña que iba saliendo de la corte marcial. Claro. Ese Chávez, flaco, alto, viendo al frente, con, con, con porte de, y además sintiéndose satisfecho de lo que estaba haciendo. Así sentía Chávez en la academia. Y nosotros lo conocimos allá, pero éramos como elemento casi que aislado. No se podía decir nada. Nos pasamos los libros con, ¿cómo se llama? con otra carátula. Una carátula de, un libro, por ejemplo, Las venas abiertas de Latinoamérica, este, no podía tener ese título porque no lo podías leer. Claro. Le poníamos otra carátula. Este, X, cualquier libro que le interesara a ellos en ese momento que nosotros leyéramos era la carátula y nadie se preocupaba por revisarlo, pero éramos un elemento aislado, ahorita no. Esa conciencia del cadete, esa conciencia del nuevo desde que entra a la academia. Y a ellos les duele eso, a la oposición. Les duele. Por eso odian a la Fuerza Armada. Por eso su plan es desaparecer a la Fuerza Armada, que no exista la Fuerza Armada luego, pues, de un eventual gobierno de eso que ellos quieren llegar y creen que el otro día la Fuerza Armada será opositora, el pueblo será opositor y se olvidará de Chávez, del pueblo se olvidará de Chávez, se olvidará de estos 15 años de revolución y colorín colorado, este cuento se ha acabado y felicidad para todos. No, no es así. No es así. Es que ha muerto un botón. Apenas la revolución ha empezado, el comandante Chávez, recuerdo que en cuantas oportunidades habló presidente y en otras actividades dijo, no provoquen al pueblo la unión cívico-militar. Si algún día, ¿cuántas veces dijo el comandante Chávez? Si algún día ustedes hicieran algo contra mí y contra la revolución, ahí verán a ese ejército y a ese pueblo juntos. Y ellos creyeron que era mentira, que esto era una una papapelaje, ¿qué llaman? ¿no? Que era digamos como soplar y hacer botella y se lanzaron en su aventura, se lanzaron en todo su atajo. Nunca ninguno de ellos le pidió perdón al país del golpe de estado del 2002. Nunca ninguno de ellos se autocriticó. Ni lo asumieron. Todos dijeron como tú dijiste hoy. Yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. No, yo no asalté la embajada cubana. No, yo no aplaudí a Carmona. Yo no juramenté a Carmona. Yo no fui a Carmona. Yo no fui a Miraflores. Yo no fui, yo no fui, yo no fui, yo no fui. La irresponsabilidad he hecho política. ¿no? Ahora, qué tremenda sorpresa de esa juventud militar y ese pueblo. Yo recuerdo aquí, recuerdo en el Valle, porque por aquí hay uno de los técnicos que es San Antonio, el Valle. Me recordé ahora. Para la época, la llamada policía metropolitana la mandaron al Valle y a coche armada para tapar todas las zonas por donde baja la gente de los barrios. Desde San Antonio hasta la calle 14. Ellos creen que podían contener al pueblo. no pudieron contener al pueblo. El pueblo bajó por miles. ¿Y cuál es la sorpresa cuando vieron al pueblo marchando? Desde los teques, desde arriba, los altos mirandinos. Llegaron a pie ahí hasta la cabala 3. ¿Y ahí en la cabala 3 con quién se encontraron? Con los oficiales dignos de nuestra Fuerza Armada, con los tanques, las tanquetas, las armas allí. Le dieron la orden desde adentro, el golpista, el que se autodenominó ministro de defensa, ni recuerdo el nombre ahorita. Le dieron la orden, disparen contra la muchedumbre. Disparen, están locos. En vez de disparar, sacaron las tanquetas, agarraron un megáfono, venga para acá el pueblo, estamos unidos. Y esos eran los primeros años de la revolución. La revolución ha tenido, Dios dado, compañero, compañera, la revolución ha tenido oportunidad de mostrarse y demostrarse la gran capacidad que tiene frente a los grandes conflictos históricos, los grandes momentos históricos de crecerse. La revolución siempre se ha crecido. Por eso yo digo, prepáremosnos para que nos crezcamos en esta coyuntura como lo hemos hecho en otras oportunidades y más si es necesario. Y como antes, cuando estábamos así en un rollo y uno le preguntaba, mire, y ahora, ¿qué vamos a hacer? Triunfar. Triunfar. Bolívar. Bolívar. Listo. Así es. Y así es. Y así es y así será. Mira, cuando uno, porque ellos se la pasan, yo aprovecho esta reflexión para mandarle un mensaje de confianza, de confianza como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todos los soldados de la patria. Un mensaje de confianza. La vida me colocó aquí como hijo de Chávez. Me colocó y he ido cada vez, yo aprendí, tú sabes que yo no vengo de filas militares directamente, yo aprendí a conocer ese ejército lleno de Bolívar, lleno de valores con ustedes desde el 4 de febrero, en sus cartas, en sus mensajes, y luego con Chávez cuando salió el 26 de marzo del 94 a la calle. Aprendí a conocer su disciplina, su moral, el concepto del honor, ¿qué es el honor? Es muy grande el concepto del honor para el militar. Yo no sabía eso, lo confieso, porque uno viene de otra formación revolucionaria, pero de las calles, de los movimientos populares, de barrio, estudiantil, sindicales, y bueno, esta escuela para nosotros ha sido grande. estos años al lado de Chávez ha sido muy grande para conocer el valor de la honestidad, el apego a la patria, lo que es sentir la patria de verdad en la Fuerza Armada. Ahora, te digo, Diosdado, que esto luego de la partida de nuestro comandante, bueno, el aprendizaje ha sido mayor, porque he visto en los ojos de nuestros oficiales y nuestros soldados en la Fuerza Armada, he visto la verdad de la patria que Chávez sembró, lo he visto y lo veo todos los días, y hoy tengo más confianza que nunca en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ellos están buscando un Pinochet o un Pinochetista, o están buscando que alguien traicione el legado del comandante, no lo van a encontrar. Sé lo que estoy diciendo, no lo van a encontrar. Nuestra Fuerza Armada seguirá cohesionándose en su ideología revolucionaria bolivariana y como dicen, profundamente chavista, tremendo alto mando militar que tenemos como equipo, ahí está nuestra almiranta en jefa, primera mujer ministra de la defensa, inteligente, corajuda, trabajadora, honesta, sencillita, como es del Llano, pues, sencilla, hija de Chávez, hija de Chávez, de nuestra Armada Bolivariana, ahí está el comandante estratégico operacional, el general en jefe Padrino López, también del Llano, de paso, del Guárico, aunque muchos años por Caracas, también, hombre, humilde, tranquilo, bueno, estratega, es estratega, estudioso de la doctrina militar, de la historia, lleno de valores, nuestro comandante general del ejército, López Ramírez, hijo de Chávez, mayor general de la patria, allí está, con toda la oficialidad de nuestro ejército, cada uno de los jefes de las divisiones, de las brigadas, allí, hemos ido construyendo una relación de hermandad, yo como comandante jefe, ejerciéndolo permanentemente, pero, una relación de hermanos en Chávez, nuestro comandante de la Armada, el almirante Pinto Blanco, también, hombre del pueblo, nuestro comandante, Jofreda, Giuseppe Jofreda, de la aviación militar bolivariana, nuestros aviadores revolucionarios, patriotas, nuestro comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana, estaba por Mérida hoy, justo, Noguera, Pietri, Incansable, Incansable, tiene un liderazgo de, liderazgo de calle, pues, de moverse, de oír, honesto, luchando contra el contrabando, narcotráfico, los reconozco como grandes jefes militares, y tremendo, alto mando, y nuestro compañero mayor general, Briseño, Briseño Moreno, comandante de la Milicia Nacional Bolivariana, pronto vamos a anunciar nuevos planes para seguir expandiendo el trabajo, la acción y la formación de nuestros milicianos en todo el país. Así que, aprovecho este momento de esta reflexión, porque ellos también han querido, ¿cuál es el plan de ellos? Yo lo dije la otra vez, lo dijo tantas veces nuestro comandante, por un lado, tratar de hacer un daño económico y social y crear un descontento, ¿verdad? Segundo, provocar algún hecho marcador violento, muertes, cosas, por eso es que asesinatos famosos que ha habido en los últimos meses, yo he mandado a investigar, he abierto una línea especial de investigación de asesinatos, marcadores, porque detrás está la mano del paramilitarismo y el narcotráfico colombiano, detrás, ustedes verán que lo que estoy diciendo, ustedes verán que lo vamos a descubrir. Bueno, luego tratar de generar algunos disturbios y violencia, tratar de incrementar su impacto a través de los medios de televisión regional, he mandado a la ministra y a Conatel a ponerle el ojo a las televisoras regionales, TRT del Táchira, particularmente que está detrás del plan de violencia y golpista, se lo digo al dueño de esa empresa desde aquí, TRT del Táchira, ayer le mandé a Conatel y vamos a fondo a revisarle todos los papeles, mandé a revisar toda la programación porque está detrás del golpe. Promar, y otras más, correcto. Entonces, y luego ver si pueden conquistar a un jefe militar por aquí o por allá que se pronuncie, genere la conmoción de la división de la Fuerza Armada y cree una herida en la Fuerza Armada. Por otro lado, tratar de crear divisiones en el gran pueblo patriótico, unos contra otros, otros contra unos, y después presentar la revolución se dividió. No hay unión militar, no hay unión cívico-militar, no hay unión revolucionaria popular. Ese es el plan de ellos. ¿Y cuál es el plan nuestro? Unión cívico-militar, fortalecimiento del gran pueblo patriótico, fortalecimiento del Partido Socialista Unido de Venezuela, fortalecimiento de la capacidad moral y de despliegue de la Fuerza Armada, fortalecimiento de la capacidad de gobierno de calle, que no nos pare en el gobierno. Ir para adelante, inauguraciones, inversiones, resolver los problemas de la guerra económica. Dándole la cara al pueblo. Dándole la cara al pueblo. Así es. Método de gobierno de calle. Y bueno, continuar el curso de la revolución. Si vienen por elecciones, por elecciones, nos medimos, pues. Ahí están cuatro mediciones en un año y medio. Cuatro. Cuatro mediciones. Y en 14 años, 15 años, 19 mediciones. ¿Está bien? Si es por elecciones, vamos por elecciones. Ahora, ¿no se van a seguir ustedes utilizando y burlando el esquema legal democrático venezolano? Así es la ligera. El que se meta en esta aventura, lo digo. Lo digo, voy a reforzar por habilitante las normas de protección del Estado. Lo anuncio aquí, pues. Es un buen escenario. En el programa de Diosdado Cabello de todos los lunes a las 9 de la noche. Un mazazo. El mazo de Andamal es un mazazo. Voy a reforzar las medidas de protección del Estado por habilitante. Y voy a buscar normas muy estrictas que quien se meta en esta aventura golpista o cualquier otra aventura no pueda participar más nunca como candidato en nada en este país. Ya basta de burlar. Aquí nadie va a venir a utilizar la legalidad democrática del país y después se lanza a diputado, a consejero. Se acabó eso. Se acabó. Acúsenme de lo que ustedes quieran. Tengo la obligación de defender la democracia, el Estado de Derecho y sobre todo de defender el derecho a la paz del pueblo. Sobre todo de defender el derecho a la paz del pueblo. Piénsenlo bien. Piénsenlo bien. que como dice José Vicente Ángel están tratando de hacer fracasar una vez más el diálogo. Mal para ellos. Todo el que quiera trabajar aquí está. Hemos dicho nuestra mano de chavistas, de bolivarianos, todo gobernador, alcalde, hombre de la oposición que quiera trabajar a trabajar aquí estoy. Ahora, pero si ustedes caen en el chantaje y se van por el rumbo del atajo, bye bye pues. Feliz año. Pero después no hay regreso, les digo. No hay regreso. ¿Qué tal? Totalmente de acuerdo. Aprobado. Bien largo. Aprobado. ¿Qué otro tema tiene? Mayoría evidente, pero no. ¿Sabe que no? Solo lanzaron un masazo aquí picante, ¿no? Pues yo no lo voy a presentar aquí, pero yo sé que nos han... ¿Por qué a uno le llega tantas cosas? O sea, pero, presidente, de la calle, de la inteligencia social es muy... muy dinámica. Muy dinámica. Y no es la inteligencia social esa del cuentico y del chisme, ¿no? No es esa... No es esa inteligencia social. Es la inteligencia social de lo concreto. Por ejemplo, por ejemplo, alguien le dice... le escribe hoy a... a la señora María Machado y le dice cuídate de ese loco. ¿Adivine quién? ¿Quién es ese loco? Del trono. Del trono. Dice cuídate de ese loco. Porque él desaforado dice que él no ha invertido, que él no ha perdido sus reales, que lo que perdió fue su tiempo, pero que él va para adelante. Porque esta es la hora que se acabó Nicolás. Se acabó la revolución y él va para adelante. Entonces le manda a alguien un mensaje muy apreciado por la señora Machado y le dice cuídate de ese loco. Cuídate de ese loco. Así lo tratan, así en su círculo. Pero a mí me llegó una cosa que me ha llamado la atención. Pero además, bueno, uno se entera de muchas cosas, ¿verdad? Ah, un picantico. Vete, va a ser un picante que va a estar en la semana. Va a estar en la semana. Pues es que yo lo escuché y yo me quedé sorprendido. Lo escuché porque me llegó. Por las redes, pues. No me llegó, me llegó el pueblo. Las redes sociales. Gente que me lleve ya la información. Porque ellos se olvidan que tienen, que el pueblo anda en la calle mosca, con mucha conciencia, ¿no? Entonces yo escuché una conversación de esta señora que hablamos la pelucona. No voy a decir el nombre porque no quiero señalar a nadie. Yo lo dije, primera vez que la dame. La señora pelucona. Está feliz allá. La señora pelucona. Me va a decir que ya vamos a polarizar con el presidente. Esta señora pelucona hablando con su profesor, ese distinguido profesor que es su mentor político. O dice uno que es su mentor político. Le echan candela a la MUC, compañero. ¿Verdad? A todos. Yo la escuché. Yo no la voy a presentar aquí. Pero el pueblo la escuché en la semana. Seguro, porque eso va a salir para la calle. Son conversaciones. Picante de Dios daba. Eso va a salir para la calle porque está en la calle. Yo no sé si ya la he escuchado, pero ahí es una conversación que tiene como de 30 minutos, de 40 minutos. Yo la escuché, ¿cómo se llama? segmentada, ¿no? Porque fue la única forma que me la hicieron llegar. Pero es que habla de Guillermo Aveledo, habla del asesino fascista de Capri, le habla de Leopoldo López, habla de la MUC, le cae a golpe a todo el mundo donde ella queda como la candidata y próxima comandante en jefe de la Fuerza Armada será de otro país, pero no de este. Están llenos de odio. Entonces, eso va a salir esta semana, estoy seguro. Y lo vamos a escuchar y el país se va a dar cuenta para que tú veas la descomposición que tiene ese sector. Cuando una gente está llena de ambiciones personales y de odio, y de ambiciones de poder y además de narcisismo, todos esos componentes de la ideología burguesa revueltos en el cerebro de quienes se dicen jefes y dirigentes de la oposición venezolana y que al final los han llevado desde derrota en derrota, de aventura en aventura, de mentira en mentira, ahí agarra mucha vigencia nuestro llamado permanente a la clase media venezolana. Si usted quiere que esta patria continúe por el rumbo de la inclusión social, de la prosperidad, de la superación de los problemas, de la estabilidad política, bueno, véngase para acá. Se lo digo a la clase media venezolana y se lo digo a los votantes de la oposición. Véngase para acá también. Digo votantes porque han sido hasta ese momento digamos sectores hasta cierto punto pasivos que los llaman solo elecciones y después comienzan a repartirse la torta como que le perteneciera. Entonces sale el gobernador de Miranda a decir no, yo soy el líder, me pertenece todo ese grupo de venezolanos a mí y para la calle como aquel 14 de abril. Después sale el trono este, la trilogía del mal, no, yo soy el líder, ahora sí, Maduro, vete ya y después sale esta señora la pelucona también a decir no, aquí la líder soy yo. O sea, como que ellos son los dueños. Ese concepto de la propiedad privada lo ejercen perfectamente en su mente loca para ellos apropiarse, expropiar de la voluntad política, de la soberanía al pueblo que ha votado por ellos. Por eso yo le digo a toda la gente que piensen inclusive allá más allá de nuestra ideología revolucionaria chavista, les hago un llamado a la paz, les hago un llamado a la participación. Vamos a lanzar el plan de pacificación el viernes 14 de febrero, les hago un llamado a incorporarse en su comunidad, en los cuadrantes de paz, los cuadrantes de patrullaje, a todo el mundo, a todo el mundo, la locura de esta gente que quede como una mala historia del arranque del año 2014 y vayamos nosotros enrumbando la patria con las diferencias que tenemos, vayamos enrumbando la paz del país, la prosperidad económica, superando las dificultades que podamos tener en cualquier orden, profundizando el modelo de inclusión social, incorporando cada vez más pensionados, fortaleciendo las escuelas bolivarianas, los liceos técnicos, fortaleciendo la educación en su calidad, el deporte, mañana voy a banderar a la delegación que va a los suramericanos, fortaleciendo los elementos positivos de Venezuela, eso es lo que yo los llamo a todos ustedes, vénganse para acá, vamos a trabajar. Ojalá, tienen el llamado, porque es que además es un llamado sincero, ahí no hay un llamado acomodaticio, porque a lo mejor si nosotros estuviésemos en la oposición es un llamado acomodaticio, desde el gobierno se les está haciendo un llamado, aporten pues, ayuden a este país a salir adelante, porque este país no es ya ni de usted, ni de nuestro, es de nuestros nietos, de nuestros hijos, y cuando digo nuestro, es de los hijos y de los nietos de toda Venezuela. De todos los venezolanos. Que es lo más hermoso que tenemos. Así mismo es. Nuestros niños, nuestras niñas y nuestra juventud, es lo más hermoso que tiene un país, que tiene una familia, es lo más hermoso, donde uno se va renovando, y uno ve en sus ocurrencias, en su inteligencia, nosotros estuvimos ayer, bueno, en domingo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, domingo de Comuna, y después estuvimos pasando un tiempo en el parque, un parquecito bien bonito, ahí saqué una foto en Twitter, no sé si la vieron. Sí, la vimos, sí, la vimos. Sí, entonces compartiendo con Yaco, el perro de la familia, con las niñas, con los niños, las ocurrencias, y uno ve la inteligencia con que se levanta esa nueva generación de niñas de seis años, ocho años, de niños de tres años. Y eso es lo que nos llena a uno, como padre, como abuelo, y bueno, y como revolucionario, hay que decirlo, como chavista, es lo que nos llena a nosotros, eso es lo más hermoso que tenemos, hay que cuidarle la vida de esta patria para que ellos, cuando les toque ya tomar las riendas de este país dentro de 15, 20, 30 años, les toque tomar las riendas de este país, tomen las riendas de una verdadera patria que nos dejó Chávez y que nosotros tenemos que acrecentar. Nuestro legado más hermoso no va a estar medido en riquezas materiales, no, nada de eso, va a estar medido en la gran riqueza espiritual y humana que es tener una patria. Eso es lo que le vamos a dejar, eso es lo que nos motiva a nosotros, permanentemente. Y este esfuerzo, presidente, de este programa tiene que ver con eso. Así es. De dar esa lucha y esa batalla, nosotros, ¿por qué estamos, vamos a elecciones? ¿Por qué creemos en la democracia tal cual? Porque nosotros tenemos argumentos. Nosotros tenemos argumentos de los violentos, no tienen ningún argumento. Los violentos no aspiran absolutamente nada, sino su ambición es lo que los mueve. Tú colocaste el punto donde era necesario para hacer este comentario. Vamos a editar en distribución gratuita en todo el país la agenda alternativa bolivariana. Aquí tengo el modelo con nuestro comandante allí, en el ardimiento bolivariano. Esta agenda alternativa es un documento clave. Esto lo elaboró el comandante Chávez cuando se presentó el último programa neoliberal que hizo Teodoro Pecoff, de paso. No, esta la tengo subrayada, por eso es que voy a mostrar esto. El último programa, me perdone Teodoro, pues, y los Robertos que son Teodoristas, que me perdonen. No, uno, uno, uno. ¿Roberto me la ves? Sí, Roberto me la ves. Teodorista, militante. Sí, militante, militante. Ahí vi una foto que sacaron ayer ellos en París con Ramos Aluc. ¿Tú lo viste? Sí, también. Estaban felices, estaban felices, estaban felices. Que me perdone Roberto, pues. Aquí el comandante Chávez oyendo a un país entero, yo recuerdo, en junio, aquí dice julio, pero es junio, esto se presentó en junio, en Parque Central, Sala 1, del 96. Y esto reúne los trabajos que traía desde el año 90, el mayor Chávez, 92, el comandante Chávez, San Carlos, Yare. O sea, que del 90 al 96, comandante Chávez con un equipo donde estaba el profesor Jorge Jordani, el profesor Héctor Navarro, la profesora Nora Castañeda, etc. Realmente trabajaron, el comandante Chávez se encerraba días enteros a estudiar y a trabajar con su equipo, yo lo recuerdo, perfectamente lo recuerdo, en una de las casas que le prestaban para vivir porque nunca tuvo donde vivir, nunca tuvo donde vivir. Y se fue de esta vida sin tener un solo lugar donde ir a reposar, tú recuerdas, ¿verdad? Así que este documento lo entrega el comandante Chávez, dice cosas aquí de un profeta, año 96, miren la vigencia que tiene, o sea, vamos a cumplir 20 años este documento, año 96, dice el comandante Chávez, aquí define dos modelos, anotaba yo aquí dos modelos, el de ellos, la oligarquía, el imperialismo y el de nosotros, el pueblo trabajador, la fuerza armada patriótica, la juventud, dice el comandante Chávez en el año 96, sin duda, estamos ante una crisis histórica, en el centro de cuya irreversible dinámica ocurren simultáneamente dos procesos interdependientes, uno, es la muerte del viejo modelo impuesto en Venezuela hace ya casi 200 años, cuando el proyecto de la Gran Colombia se fue a la tumba con Simón Bolívar, para dar paso a la Cuarta República, de profundo corte antipopulario oligárquico, y otro, es el parto de lo nuevo, lo que aún no tiene nombre ni forma definida, y que ha sido concebido con el signo embrionario aquel de Simón Rodríguez, la América no debe imitar modelos sin ser, sino ser original, o inventamos, o erramos, dos modelos, definía el comandante Chávez, el modelo que ya se iba, decía más adelante, el viejo modelo, sin embargo, se resiste a morir, a través de sus pensadores, escritores, yo digo ahora, y sus compiladores de ahora, claro que aquel viejo modelo, y estos nuevos planes se inscriben dentro de todo un proyecto político, transnacional, que con alianzas con poderosos sectores nacionales, arrecia su ofensiva en todo el continente, esto es lo que decía aquí, con un discurso fetichista, de libre mercado, libertad individualista y competencia, el mismo discurso fetichista, de ahora, aquí este documento, fija, y ahí uno observa la constancia de Hugo Chávez, la coherencia, una coherencia absoluta, dice, para salir del laberinto, la alternativa bolivariana, un subtítulo, de este documento, dice, el enfoque fragmentario y simplificador de la agenda Venezuela, la de Teodoro, con el perdón de Roberto Malavés, el domingo seguro que nos va a quedar encima por él, además, fundamentalista, al ser presentado como la única vía disponible, sin la posibilidad de que pueda haber por alguna recóndita dimensión del pensamiento, otra modesta opción para los venezolanos, decía Chávez, 96, es el fin de la historia de Fukuyama, tomando por asalto la tierra de Bolívar, es la negación de la inteligencia misma, muera la inteligencia, pareciera ser el lema central de la agenda Venezuela, con el perdón de Teodoro y de Roberto Malavés, los bolivarianos, dice Chávez, los revolucionarios, los patriotas, los nacionalistas, nos negamos a aceptar y mucho más a seguir tales postulados, el fin de su vieja historia es para nosotros el comienzo de nuestra historia, dice Chávez, el fin de su vieja historia es para nosotros el comienzo de la nueva historia, esta que estamos viviendo, el comienzo de la nueva historia que ha dado sus primeros pasos en estos 15 años y va a continuar muchos años, muchas décadas, se nos pondrá el pelo blanquito, blanquito, los bigotes blanquitos, bueno, y aquí no hay más nada, bueno, por ser más blanquito, y veremos como esta patria sigue creciendo, reverdeciendo, superando obstáculos, dificultades, venciendo golpistas y lo que venga, venciéndolo, derrotándolo, yo sí les deseo larga vida, yo también, para que vean eso, así es, para que vean eso, para que vean que no van a poder derrotar al pueblo, déjense de eso, el compromiso de ustedes con intereses transnacionales o antinacionales muy grandes, de una minoría, pero déjense de eso, se les dice de todas las formas y maneras, déjense de eso, abandonen el camino del atajo y la violencia, y a los revolucionarios, a los patriotas, a los demócratas, a los comunistas, a los cristianos, a los socialistas, a los chavistas, todo el mundo, guardia en alto, trabajo y más trabajo, y pendiente, y el próximo 12 de febrero, antes que se nos termine, me incorporo al llamado, a la gran marcha que vamos a hacer por toda Caracas, miles de jóvenes y estudiantes se vienen a Caracas, miles, y marcharemos y colmaremos Caracas, completa con la juventud, en la mañana del próximo 12 de febrero, e iremos allá, a la puerta de Caracas, donde está el monumento a José Félix Rivas, donde frieron la cabeza a José Félix Rivas, los bárbaros, estos son herederos de esos bárbaros, los bárbaros colonialistas españoles, partieron en pedazos a José Félix Rivas, y la cabeza la expusieron en los pueblos, y luego la trajeron acá en la pastora, cerca donde vive Hernán Cadanorea, por allá arriba, en Puerta de Caracas, allí está, cerca de donde nació David Nieves también, la familia Nieves, ahí colocaron la cabeza y la frieron para que toda la comunidad de Caracas y la comarca de Caracas supiera que uno de sus hijos más valientes había sido descuartizado por los colonialistas, y eso no paró, no paró, no amedrentó a nadie, hasta allá vamos a ir miles y vamos a ir al frente porque el día de la juventud es el día de los revolucionarios, de los bolivarianos, luego iremos a inaugurar el gran monumento a la victoria, al desfile cívico-militar y así estaremos, el sábado 15 también se ha convocado grandes marchas, así que estaremos en la calle movilizados en paz, conmemorando el bicentenario de la juventud, que viva la juventud, juventud, que viva, calle, calle, revolución y más calle. Bueno compañero, muchísimas gracias por su presencia aquí, verdad no, no se un horita más, salteamos a dos cielos, no se unhorita más, adiós rogando y con el mazo dando, para adelante pues, fuerza, nos despedimos con el video, así es, un aplauso pues. Hola, mi nombre es Daniela y los invito a que vean el video Gotas de Lluvia dedicado al comandante Hugo Chávez. Me entristece a veces no volverte a ver y es que pienso entonces lo aprendido que sigo tus pasos, tus pasos gigante y miro adelante mi comandante la patria que tengo la que tú me diste me canta de estrellas mi arrulla de amor sé que no te fuiste que estás en mis ojos si vivo en tu fuerza y canto en tu voz de su vez de nubes me cantas tus versos me calmas me animas y duermo en tus sueños vuelvo a construir nuestra patria grande la que me enseñaste comandante de un niño que juega con gotas de agua y moja sus manos de cielo y de sol con la luna plena la lluvia es la clara si vivo en tu fuerza y canto en tu voz me subes de nubes me cantan tus versos me calmas me animas y duermo en tu sueño vuelvo a construir esa patria grande la que me enseñaste la que me enseñaste la que siempre soñé me subes de nubes me cantan tus versos me calmas me animas si duermo en tu sueño vuelvo a construir nuestra patria grande la que me enseñaste mi comandante con esta lluvia de San Francisco nos consideramos bendecidos por la mano de Dios en tristeza a veces no volverte a ver con el martillo da su amor por un limpio futuro con el martillo da su amor